Muy buenas tardes a todos, es un gusto reencontrarlos para darles la bienvenida a la segunda parte del evento Finanzas e Inversiones Sustentables, Avances y Oportunidades para Posicionar a Uruguay a nivel global. Tuvimos una mañana súper productiva con exposiciones de alto nivel y alto valor agregado. Tuvimos al economista Jeffrey Sachs, que estuvo charlando con nosotros, compartiendo su parecer acerca del potencial del desarrollo sostenible y sustentable. La bienvenida estuvo a cargo de la Ministra de Economía, Susana Arbeleche, y del Vicepresidente de Países del BID, Richard Martínez. Además, contamos con la presentación del reporte de desarrollo sostenible de Uruguay y el primer panel de alto nivel con destacados disertantes, tanto a nivel local como a nivel internacional. Queremos recordarles a todos que se aseguran de contar con buena conexión a internet para poder disfrutar de la actividad sin ninguna interrupción en lo que queda de la jornada. Además, ustedes van a encontrar en la pantalla un ícono en forma de mundo para poder acceder a la traducción simultánea, y si hacen clic sobre él, van a poder cambiar el canal al idioma que ustedes prefieran. Sus preguntas durante los paneles de la tarde van a poder hacerla llegar utilizando el ícono de preguntas y respuestas que está disponible en esta aplicación. Debajo viene en el centro. Ahora es momento de darle paso al doctor Herman Camil, quien se desempeña como director de la unidad de gestión de deuda en el Ministerio de Economía y Finanzas de Economía y Finanzas. Camil, bienvenido y adelante. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Muy bien. Bueno, gracias a Elbit por la invitación al evento. Y querría comenzar diciendo que la mayor concientización en los factores ambientales y de sostenibilidad social está dando lugar a un cambio acelerado en el paradigma de las finanzas internacionales. En ese contexto, el objetivo de esta presentación será la de describir cómo la estrategia de financiamiento del gobierno busca integrar, incorporar la acción climática y cómo se alinea con la visión de largo plazo del gobierno. Entonces voy a desarrollar la presentación en tres partes. La primera, describir la importancia creciente que los criterios de desarrollo sostenible tienen en la asignación de capital de la comunidad inversora internacional y también en la asignación de crédito por parte del sistema bancario. Dada esta mayor jerarquización de los criterios de desarrollo sostenible, en la segunda parte ilustraré cuáles son las credenciales y los avances que Uruguay está teniendo en esta materia y el impacto positivo que tuvo en las condiciones de financiamiento en el periodo post-pandemia. Y por último, plantear la hoja de ruta con la visión mirando al futuro. ¿Cuál va a ser la estrategia de financiamiento sustentable del gobierno de Uruguay y cómo incorporaremos las políticas de acción climática y cómo se articulan con otras políticas públicas? Empecemos con la primera parte, entonces entendemos el desarrollo sostenible como ese proceso de crecimiento que da beneficios económicos, sociales y de diversidad cultural, pero manteniendo un medio ambiente sano, tanto para las generaciones presentes como futuras. Es decir, el concepto de desarrollo sostenible tiene implicado el concepto de mediano plazo y el de responsabilidad intergeneracional. Los inversores, tanto en renta fija como en acciones, están integrando crecientemente esos factores de sostenibilidad y de impacto en las evaluaciones que hacen de su riesgo crediticio y en las estrategias de inversión. Lo mismo sucede cada vez con más frecuencia por los organismos multilaterales e instituciones financieras que incorporan estándares de inversión responsable en sus decisiones de crédito y programas de desembolso de precios. ¿Cuáles son esos factores de sostenibilidad? Bueno, muchos de ellos fueron revisados hoy en la mañana con la presentación del informe. Son los que se conocen como en inglés factores ESG o factores ambientales, sociales e institucionales que están alineados con los 17 objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Y en el cuadro ahí pueden ver algunos de ellos dentro del medio ambiente, o sea, la inicial I, encontramos la estrategia de mitigación o adaptación al clima, las energías renovables, la forma de gestionar los recursos hídricos, la contaminación del aire, etc. Dentro de los factores S o sociales, encontramos la desigualdad social y de ingresos, el grado de igualdad de género, la educación, etc. Y por último hay un conjunto de factores que están bajo la inicial G o governance, institucionales que tienen que ver con la eficacia y transparencia del gobierno, la estabilidad política, etc. El gráfico que les presento en este próximo slide muestra el número total de signatarios, es la línea en rojo, que siguen los principios de inversión responsable a nivel internacional. Y la barra en azul, lo que indica son el total de activos bajo manejo que tienen colectivamente esos inversores. Quienes adhieren a estos principios, lo que buscan es invertir en empresas, en gobiernos, en sectores, donde encuentren un impacto positivo ambiental o social, que sea medible y que sea verificable, además del retorno financiero. Es decir, ese sostenido aumento que vemos especialmente en 2020 y 2021, también está impulsado por cambios regulatorios, especialmente que provienen de Europa. Y de nuestros intercambios que tenemos con algunos de estos fondos internacionales, también vemos que hay un impulso del recambio generacional, donde son las generaciones más jóvenes las que están apuntalando la tendencia de incorporar estos principios de inversión responsable en las decisiones de crédito. La filosofía de inversión sería algo así como, quiero que me vaya bien, pero haciendo el bien. Ahora bien, esta mayor concientización en la huella ambiental y social de las decisiones de portafolio, está dando lugar a cambios en la forma en que los gobiernos consiguen sus recursos, la forma que acceden a los mercados de capitales. La gráfica que está a la izquierda muestra la evolución del total de emisiones de renta fija soberana, de bonos soberanos, con formato temático. Es decir, son bonos cuyos fondos específicamente tienen que ir dirigidos a proyectos que tengan un impacto social y ambiental, y los inversores exigen trazabilidad, transparencia y reporte de esos efectos. Quiere decir entonces que lo que estamos viendo es, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, Chile ha sido el pionero en la emisión de este tipo de bonos. Del lado derecho, lo que vemos es qué porcentaje de las emisiones de estos bonos en cada año han sido verdes, sociales y sostenibles. Y ahí lo que vemos es que hay una predominancia fundamental de los bonos verdes. Y esto nos deja un primer mensaje bien claro. La ambición y el grado de cumplimiento que los países tienen de sus políticas climáticas juegan un rol cada vez más importante en la demanda por sus bonos y en el costo de financiamiento. La forma en que los países usan o abusan de su stock de capital natural, es decir, de su stock de recursos naturales, juega un rol crecientemente crítico al momento que los inversores deciden comprar títulos del gobierno. Entonces, dada esta reorientación en los mercados de capitales, hacia los criterios de desarrollo sostenible, ¿cómo se posiciona Uruguay ante este cambio en el paradigma de las finanzas internacionales? Bueno, pasemos entonces a la segunda parte, en donde vamos a analizar cuáles son las credenciales de Uruguay, los avances que Uruguay ha realizado en los últimos años en términos de factores ESG. Lo que están viendo ahora en pantalla es el indicador compuesto ESG, de factores ambientales, sociales y de gobernanza, que publica, que calcula y publica el banco de inversión JP Morgan. Y acá lo que podemos ver claramente es que Uruguay ha logrado un posicionamiento estratégico en la robustez de sus factores ESG. Dentro de 65 países de mercados emergentes, Uruguay se encuentra segundo en su ranking, en su calificación de factores ESG. Y esto básicamente refleja, por un lado, el excelente desempeño que Uruguay ha tenido en índices ambientales, en términos de la baja contaminación del aire, la baja intensidad de carbono. Uruguay se ha vuelto un referente en la transición energética, y que de hecho ocupa en el 2021 el primer lugar en el índice de futuro verde del MIT Technology. Uruguay también ha hecho, y esto en los últimos años, una fuerte reconversión de su matriz energética en la generación de electricidad, que hoy por hoy en su inmensa mayoría viene de fuentes renovables y limpias. Y Uruguay es un ejemplo en el mundo, en la introducción de la generación de electricidad a través de la energía eólica. Quiere decir entonces, que Uruguay es un ejemplo de responsabilidad ambiental en un mundo y en un momento donde esto es cada vez más importante. Pero la fortaleza de los factores ESG para Uruguay no se agotan en los temas medioambientales. Uruguay, y esto se ha visto especialmente durante la crisis del COVID-19, ha seguido siendo un bastión de estabilidad institucional y política en América Latina. Y ahí pueden observar los distintos indicadores en términos de demografía, democracia, menor conflictividad social, menor nivel de corrupción, que posicionan a Uruguay como un país serio, estable, predecible, y donde se puede proyectar a largo plazo. Ahora bien, esta robustez de los indicadores ESG de Uruguay está teniendo un impacto positivo en su posicionamiento en los mercados financieros globales. Quiere decir, esta mayor concientización tiene un impacto directo, como vamos a ver, en los términos de financiamiento del país. Lo que ustedes ven hacia la izquierda es el índice ENVI de mercados emergentes de deuda en dólares, donde muestra la ponderación que cada país tiene en ese índice, y en los primeros 23 lugares, en el lugar 23, aparece Uruguay. Una gran parte de los fondos de inversiones internacionales asigna su capital en proporción al peso que cada país tiene en este índice. Por lo tanto, cuanto mayor es la ponderación, mayor tienen que ser los bonos que tengan de ese país, y mayor será la demanda para esos bonos. Vemos que Uruguay tiene un peso actualmente de 2,3% del total. Ahora bien, desde hace aproximadamente dos años, JP Morgan comenzó a publicar, ante la demanda de los inversores, un índice ENVI, pero que ajusta, repondera este peso por la calificación o el ranking que tiene cada país en los factores ESG, donde vemos que Uruguay está casi en el nivel o en el estadio más superior. Entonces vemos que cuando reponderan ese índice, Uruguay queda en segundo lugar en 65 países del mundo, y su peso es casi el doble de lo que pesa en el índice tradicional. Esto ya tiene una implicación muy importante para mercados emergentes que va más allá de Uruguay. Los pesos que están en el índice ENVI convencional dependen del stock de bonos que un país emitió, y eso está muy correlacionado con el tamaño del país. Cuanto mayor es el tamaño del país, mayor es el peso que tiene. Sin embargo, en la medida que los inversores empiezan a prestar atención a los factores ESG, encontramos que el tamaño ya deja de ser el factor determinante, pero sin embargo lo que pasa a ser más importante es el posicionamiento del país en ESG. Quiere decir que esto le abre un espacio a países pequeños como Uruguay para reposicionarse en los mercados financieros globales. Ahora bien, ese es el peso que Uruguay tiene en ese índice. Veamos qué está sucediendo con el total de activos de inversión que siguen a ese índice ESG ajustado. Y aquí se ve claramente el fuertísimo aumento que los activos de inversión que están siendo manejados e indexados, o con un benchmarking, a ese índice ENVI ESG ajustado. Quiere decir que las finanzas sostenibles salieron de su nicho, y ahora están tomando mucho momentum, y hacia adelante van a seguir cambiando este paradigma de las finanzas internacionales. En la medida que Uruguay tiene una mayor ponderación en el índice, y que hay más activos que siguen a ese índice, entonces no es sorpresa encontrar que, por ejemplo, en el año 2020, Uruguay pudo lograr tener el mayor retorno en su índice de retorno de deuda en dólares de J.P. Morgan. Y en gran parte está explicado por esa mayor incidencia de los criterios de sostenibilidad. Y esto nos deja entonces la segunda implicación. Para beneficiarse de la fortaleza de los factores ESG, no es necesario que un país tenga que haber emitido un bono temático, porque los bonos que están siendo demandados son los plain vanilla. Quiere decir entonces que los países pueden reposicionarse en estos mercados apuntalando sus factores ESG. Entonces, hasta acá vimos cómo se está dando ese cambio en las finanzas internacionales, la creciente incidencia de los criterios de desarrollo sostenible de impacto. Por otro lado, vimos cómo se está posicionando, o cómo está posicionado Uruguay, especialmente en los factores ambientales y sociales. En la tercera y última parte de la presentación, lo que querría describir someramente es cómo el gobierno está pensando en integrar en su estrategia de financiamiento los aspectos sostenibles. Y básicamente, a través de diseñar un bono global que esté vinculado a indicadores ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno está trabajando actualmente en diseñar un bono soberano que incorpore, que contemple explícitamente los objetivos que el país se ha puesto para alcanzar metas de indicadores ambientales dentro de un plazo predefinido. ¿Cuáles son esas metas? ¿Cuáles son esos indicadores? Bueno, esas metas están asociadas a la mitigación de gases de efecto invernadero. Y eso es en base a compromisos internacionales de cambio climático que el país ya asumió bajo el Acuerdo de París. Estos indicadores cuantitativos están basados en lo que se conoce como la contribución nacional determinada. El cumplimiento de los objetivos bajo el Acuerdo de París es un compromiso irreversible del gobierno para dar respuesta a un desafío urgente que es el cambio climático. Ahora bien, lo decía la ministra hoy de mañana que a diferencia de los bonos globales tradicionales donde básicamente el diseño, la ejecución y el monitoreo corre por cuenta del Ministerio de Economía. En la misión de un bono sostenible como el que estamos trabajando es de por sí un proyecto que es multidisciplinario e interministerial donde involucra a muchos actores del sector público. En particular, nosotros venimos trabajando y hay una participación activa con los ministerios de Ambiente, el Ministerio de Industrias y Energía y el Ministerio de Agricultura y Ganadería junto y en coordinación con OPP. Quiere decir que este es un proyecto que involucra transversalmente a varios ministerios del país. Y además, contamos con el asesoramiento técnico del BID y el apoyo del PNUD. Entonces, ¿por qué creemos que esta es una dirección donde Uruguay puede avanzar en la estrategia de incorporar el financiamiento sostenible? Bueno, básicamente vimos por la importancia que los inversores internacionales le están dando a los factores verdes y a la protección del medio ambiente en sus decisiones de inversión. Segundo, por el excelente posicionamiento estratégico que tiene el país en materia medioambiental. Pero hay una tercera razón por la que consideramos que esto es bien importante. Y lo dijo hoy la ministra de mañana, es que el gobierno ha incorporado explícitamente en el presupuesto, tiene como mandato que la recuperación económica de la crisis de COVID-19 tenga que ser sostenible e inclusiva. ¿Y esto qué quiere decir? Que la política de ingresos y gastos tiene que contemplar los objetivos nacionales de mitigación de emisioses de gases de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático. Quiere decir que este no es solo un objetivo declarativo. Esto está plasmado en una ley que votó el Parlamento el año pasado. Pero además, se alinea con varias acciones climáticas en las que el gobierno se ha comprometido y viene desarrollando. Para decir algunas nada más. Primero, la creación del Ministerio de Ambiente que lo jerarquiza y lo pone en valor. Segundo, la participación del Ministerio de Economía y Finanzas en la coalición de ministros de Finanzas para la acción climática. Tercero, la participación del Banco Central en la red para enverdecer el sistema financiero. Cuarto, Uruguay va a presentar en la conferencia de Glasgow de COP26 su estrategia climática de largo plazo y va a tener una meta aspiracional de neutralidad de dióxido de carbono hacia 2050. Pensar en el cambio climático es necesariamente pensar en el mediano plazo. Y en ese sentido también el Ministerio de Industrias está diseñando una estrategia de mediano plazo para la promoción de energías de hidrógeno verde y en la rendición de cuentas que está ahora estudio del Parlamento se propone un impuesto a las emisiones de CO2. Quiere decir que la estrategia de financiamiento del gobierno busca alinearse y articularse con las otras políticas públicas que están poniendo al cambio climático en Uruguay en el centro de la política económica. Y por último, para terminar creemos que deconcretarse la emisión de un bono de este tipo podría traer beneficios al país en distintas áreas. Y aquí solo nombrar para terminar algunas de ellas. La primera podría mejorar las condiciones de financiamiento soberano porque lo que hace es ampliar la base de inversionistas del gobierno y mejora los términos de financiamiento porque atrae a fondos que están comprometidos con el desarrollo sostenible. Ya lo vimos en el caso de Chile recientemente y también en el caso de México. Pero los beneficios creemos que van más allá del financiamiento específicamente soberano de los términos en los que podemos acceder. También hay beneficios reputacionales y puede ayudar a traer otras alternativas de financiamiento. ¿En qué sentido? En que contribuye a iniciativas estratégicas más amplias que tienen esos efectos reputacionales como por ejemplo las negociaciones de acuerdos comerciales multilaterales o el avance en los ODS. Pero también le aumenta el nivel de perfil a las estrategias de cambio climático. Los pone en otro escalón porque siendo el cambio climático un bien público global esto aumenta la visibilidad y al aumentar la visibilidad puede permitirle a otros ministerios acceder a instrumentos de financiamiento climático internacionales. Préstamos no reembolsables, donaciones que no solo incluyen al sector público sino también al sector privado. Un tercer aspecto que creemos que puede ser beneficioso también y lo estamos viendo en este momento es que ayuda a potenciar la coordinación entre las distintas entidades gubernamentales. Lo que incentiva es a un mayor intercambio y afinar los espacios de articulación interinstitucional y de última busca potenciar cómo se integra el cambio climático a las políticas públicas. Pero lo creemos que los beneficios pueden ir más allá del sector público. Creemos que eventualmente de concretarse un bono de estas características puede tener un efecto demostrativo sobre el sector privado tanto corporativo como en el ecosistema financiero que en última instancia se trata de eso de convertir ideas sostenibles en proyectos que sean financiables y escalables. A modo de conclusión los compromisos internacionales de Uruguay que tienen asociados a la agenda ODS 2030 y su ambición climática establecida en el Acuerdo de París van a implicar grandes esfuerzos del gobierno el sector financiero y el sector privado empresarial en su conjunto. Alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible implica un esfuerzo en acción que tiene que ser multisectorial y multidisciplinario y tiene que haber una acción mancomunada del gobierno el sector privado la sociedad civil y el sector financiero en la movilización de capital público y privado para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Camil por esta presentación que creo que trae a colación cuál es la perspectiva de un soberano cuando necesita financiamiento precisamente para hacer frente a sus planes y a sus compromisos de gobierno y en este caso ya no se trata solamente de conseguir el dinero y a un precio conveniente sino que también está anclando las expectativas a los objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias por esta presentación y por compartir cuál es la hoja de ruta cuál es la estrategia que está siguiendo Uruguay ante este eventual bono sostenible que sería emitido. A continuación vamos a asistir al segundo panel del evento titulado Grupo de Trabajo Público Privado Mejorando el Impacto de los ODS. Este panel presentará el trabajo que están realizando el gobierno de Uruguay el BID y el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en materia de finanzas sostenibles y las posibilidades de que el país se convierta en un hub global de capital sustentado. Asimismo pondrá en contexto el crecimiento global de la sostenibilidad las instituciones comprometidas y los instrumentos que Uruguay podría ofrecer a estos nuevos actores del ecosistema de los mercados de capitales. A todos los asistentes les recordamos que van a poder compartir sus preguntas para este panel en el chat de preguntas y respuestas que está habilitado para esto ustedes tienen acceso allí debajo. Al finalizar el panel si contamos aún con tiempo vamos a seleccionar dos preguntas para trasladarlas a los disertantes. Corresponde ahora darle la bienvenida a los panelistas que nos acompañarán Diego Labat presidente del Banco Central del Uruguay Satyit Bous profesor de finanzas sostenibles en Columbia Earth Institute y director asociado del programa de gestión de la sostenibilidad de la Universidad de Columbia Alberto Charro miembro de la comisión directiva de la asociación de bancos privados del Uruguay y Luis Felipe López Calva director regional del programa de Naciones Unidas para el desarrollo para América Latina y el Caribe. La encargada de moderar este panel será María Dolores Benavente gerenta general de Unión Capital AFAP y presidenta del Consejo Directivo de la Academia Nacional de Economía. María Dolores bienvenida es un placer cederte la palabra. Muchas gracias Malena muchas gracias a Virginia Keijo y al representante del Uruguay Matías Vendersky porque bueno cuando me dijeron de compartir este panel tan interesante nada menos que en este tema de las posibilidades de cooperación público-privada les comenté en qué andaba en Unión Capital y les pareció interesante que les comentara muy brevemente que precisamente en Unión Capital además de bueno de todas las adhesiones a los códigos de conducta que es lo usual estamos en el tema de reducir la huella de carbono a partir de la experiencia que ha tenido la embajada británica en Uruguay estamos con la institución One Carbon World viendo los gaps y todo eso y viniendo y con el objetivo de reducir o eliminar la huella de carbono y a la vez que fuimos la primera institución que adherimos a PRI por eso me pareció sumamente interesante lo que señaló el director de la unidad de deuda Herman Camil respecto a las ventajas es decir cuando uno adhiere a este tipo de principios cuando uno como inversor institucional lo solicita a los emisores y lo analiza tanto para la deuda corporativa como para las emisiones corporativas como para las emisiones de deuda soberana bueno es en el entendido de que eso mejora la calidad de las propias emisiones y de las empresas e instituciones que están detrás y bueno y es simplemente adelantarse porque es algo que ya está en la regulación comparada de América Latina y es algo que se viene para el Uruguay así que sin más les paso a presentar al próximo panelista que es el economista Diego Labat presidente del Banco Central que nos va a contar sobre avances y posibilidades para posicionar Uruguay a nivel global en esta materia hola buenas tardes a todos voy a compartir pantalla buenas tardes a todos muchas gracias en primer término al BID por la invitación por la organización del evento que creo que es bien importante para marcar una agenda en Uruguay así que bueno primero el agradecimiento yo partí de voy a partir un poco del título este y me gustó la idea de posicionar a Uruguay a nivel global que es parte de lo que de lo que venimos de lo que venimos conversando ya desde hace bastante tiempo yo empiezo por el sistema financiero en particular es absolutamente central cuando empezamos a hablar de una estrategia de crecimiento de una estrategia de crecimiento sustentable para el país que no sean solo impulsos sino que pensemos en un crecimiento de largo plazo es fundamental el desarrollo del sistema financiero tener un sistema financiero desarrollado es absolutamente central para el crecimiento del país y por eso desde el año pasado en el Banco Central hemos puesto estas tres palabritas pero que resumen un poco busca resumir un poco lo que lo que buscamos en el sistema financiero estamos hablando siempre de sistema financiero sólido innovador y accesible como las tres patas los tres pilares que debe tener nuestro sistema financiero y y yo a eso le agregaría y por eso lo ato con el título del evento la importancia que para mí tiene que pensemos al sistema financiero mirando hacia afuera siempre pensar a Uruguay no no solo en el mercado interno sino mirar a la región y mirar al mundo como mercado y para eso creo que Uruguay tiene muchas ventajas comparativas para ofrecer servicios financieros a la región y al mundo yo creo que hoy varios más de un panelista lo mencionó pero pero creo que tenemos el deber de consolidar esa idea de Uruguay como hub de servicios financieros en en muchos de los mercados financieros en algunos mercados más amplios en algunos nichos Uruguay tiene todo para hacer eso y tenemos que que hacer los deberes para que ese sistema financiero sólido innovador y accesible mire hacia afuera mire hacia hacia el mundo y en base a eso se desarrolle no me voy a detener acá pero sí 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 hacer algún aviso para ese pensar en el largo plazo que estamos tratando de hacer desde el Banco Central es que nos hemos puesto algunas metas y algunas cuestiones en agenda que nos parecen importantes justamente para consolidar esa idea de sistema financiero por eso estamos trabajando en la baja estructural de la inflación en la desdolarización en lo que yo le llamo una agenda ambiciosa para el sistema financiero buscando espacios para la fintech haciendo una serie de cambios en el sistema de pagos el mercado de valores que eso me detenga un poquito más adelante estamos trabajando en promoción y defensa de la competencia en defensa del consumidor en algunos cambios en la prevención del lavado de activos etcétera etcétera podría seguir y en particular como para redondear todo esto hemos planteado lo que yo le llamo el ecosistema de innovación con algunas unidades adentro del banco trabajando en innovación pero también trabajando muy fuerte con todo el mercado con todo el sistema que la verdad todavía se empiezan recién se empiezan a ver los primeros frutos pero que es un proyecto que estoy seguro que en los próximos años va a dar mucho que hablar y muchas ideas y muchas cuestiones se van a consolidar y en particular cuando uno quiere pensar en ese largo plazo esa sustentabilidad es que el banco central tiene que empezar a de alguna manera tomar un liderazgo tomar un cierto liderazgo dentro del sistema y empezar a que ese crecimiento que como decíamos al principio tiene que ser siempre pensando en el largo plazo tenemos que empezar y en eso hemos empezado desde el año pasado con una serie de acciones para promover las finanzas sustentables desde el banco central en particular hemos tratado de fortalecer las finanzas sustentables dentro de la propia organización del banco central para eso tenemos un área que ahora a partir del principio de este año tiene la responsabilidad específica por coordinar todas las acciones que el banco toma de finanzas sustentables eso para nosotros era bien importante para coordinar esfuerzos para poner foco y de alguna manera esa área ha empezado a poco a poco ir tomando ese liderazgo y empezando a proponer cosas y hacer realidad muchas muchas de las cosas que queremos hacer ya hay varios empezando por la propia ministra hoy temprano esta noticia ya la dieron varios pero el banco central suscribió un acuerdo con otros bancos centrales que es lo que se llama el NGAFS la red para enverdecer el sistema financiero es un acuerdo de bancos centrales con objetivos ambiciosos que suscribió este banco central y que de alguna manera nos da también nos parece una idea central para para ir recorriendo ese camino me quedo un minutito a su vez la coordinación que está haciendo el banco central con otras reparticiones del estado con eso buscamos dar consistencia a esta agenda en eso hemos planteado relaciones con distintos ministerios con distintos organismos del estado porque eso es fundamental para para de alguna manera que la agenda tenga consistencia otro de los puntos que yo me pareció importante recalcar es que el banco central dentro de su gestión tiene que asegurar criterios de sustentabilidad en la gestión de las reservas para eso estamos trabajando sin hacer anuncios todavía pero de alguna manera estamos trabajando en que la gestión de reservas empiece a tomar esos criterios y a que se sean invertidas en activos que nos aseguren este crecimiento de largo plazo que hablábamos sobre el mercado de capitales también me repetiría mucho de lo que hoy ya se dijo pero el banco central está muy comprometido con la agenda del mercado de capitales con la comisión de promoción del mercado de valores creemos que eso de alguna manera se cruza con esta agenda de finanzas sustentables entonces de alguna manera hasta acá yo lo que quería es recalcar muchas acciones que el banco está haciendo dirigidas a las finanzas sustentables tratando de ser líderes en esto ser líderes y en convocar a todo el sistema para para tener este horizonte y por eso me parece que es fundamental que un sistema financiero resiliente sea capaz de atraer y canalizar flujos de capital inteligentes que apoyen la innovación la reinvención de sectores y actividades compatibles con el desarrollo sostenible y que acompañe la ambición productiva social y fiscal del país en el largo plazo por eso en estos días estamos lanzando la mesa de coordinación de la agenda de finanzas sustentables Matías Verderqui les va a explicar después con más detalles pero ese va a ser el espacio permanente de diálogo y coordinación para que las entidades públicas y privadas del sector financiero del mercado de capitales definan la agenda de finanzas sustentables del Uruguay y formulen y ejecuten la hoja de ruta que permitirá tener un sistema financiero capaz de acompañar la transición hacia una economía justa baja en carbono y resiliente al clima en estos días nos hemos comunicado con las principales asociaciones del sistema financiero para que se comprometan a acompañarnos en este emprendimiento y firmar en las próximas semanas un compromiso para desarrollar una agenda sustentable para el sistema financiero nos parece que este es un hito bien importante y bueno como decía Matías entrará ahora en detalle así que bueno con esto agradecer de nuevo al BID y quedamos en contacto muchas gracias presidente le damos la palabra estamos un poquito pasados de tiempo le damos la palabra hacia Satyajit Bosse profesor de finanzas sostenibles en Columbia Earth Institute y director asociado al programa de gestión de la sostenibilidad de la Universidad de Columbia muchas gracias buenas tardes me siento orgulloso de estar aquí that's the extent of my Spanish so please forgive me if I continue in English I'm learning Spanish but I've only had a few lessons so I don't want to try it out on such an eminent audience as you it's it's a pleasure to be here to discuss ways in which Uruguay can become a sustainable finance hub of course for the region but also for the world and I was so happy to hear Mr Sr. Diego Labat presentation it's very clear listening to the minister this morning and listening to the president Labat just now that the government and central bank of Uruguay are fully aligned to the sustainable development agenda and have already made significant advances in ensuring the innovation and investment necessary for Uruguay not only to become a sustainable emerging market but also a hub for the region I want to talk a little bit more about what needs to happen in the private sector because that's the area we have not yet heard from although we will have more discussions this afternoon I think you all know I have not yet visited Uruguay in person I've been dying to come for at least the last 20 years ever since Uruguay showed how great it is at soccer at football but also I have heard so many great things about Uruguayan food as well as about mate and I can tell you the mate in New York is not the same quality so I would like to come you all know that Uruguay is a small country and small countries you know when we're a small country we have to look outwards as President Labar just said right you know it's the small countries that have the incentive to become a center for providing services to countries around them you know if you're the US or China then you don't really have to look outwards you can do so much within your own internal market but Uruguay cannot afford to do that it's not Brazil it's not Mexico if you look at all the major financial centers around the world today and in history of course you will see New York you will see Shanghai but you will also see Singapore Luxembourg Dubai Seoul Amsterdam these are the places that historically have been financial centers and still are and so Montevideo has that option but because President Labatt and the minister also talked a lot about inclusive growth I know that it won't be Montevideo it will be Uruguay that will be the sustainable finance hub we know that Uruguay has the institutions to become that center we talked about the financial system that's solid innovative and accessible of course there's a stable government a stable economy stable exchange rates relative to the region a well educated population a significant level of openness Irman Kamil's presentation showed us that it also is innovating on the financial instruments that are necessary to link finance to sustainable development what I want to tell you is that it's not just the governments of the world that are focused on sustainable finance I have been working in New York for the last 20 years or so and in the last five years I've seen an enormous explosion of interest in sustainable investing that's the reason that Irman's presentation showed us that there is so much demand for sustainability linked bonds what we have seen actually in the last 50 years is the rise of what we call the citizen investor what is the citizen investor if you looked in 1970 at the data about who owns the world's largest corporations you would see a lot of wealthy individuals and a few wealthy families but today when you look at who owns the largest corporations in the world you will see mostly institutional investors and who are these institutional investors they consist of pension funds they consist of sovereign wealth funds pooled mutual funds where do the money for those funds come from the sovereign wealth funds are the savings of a country that's entrusted to the sovereign wealth fund or to the central bank the pension funds are the savings of ordinary people middle class people they're not saving to buy an island in the Caribbean they're saving for their retirement they're saving for some health care expense they're saving for making sure their children can get a good education so the world's largest corporations are actually owned by ordinary people like you and me not by the people who are in the top list of Forbes 100 billionaires and what does that mean that means that when we talk about the investor the interest of the investor we have to remember that the investor of course cares about financial return but they also care that the air that they breathe when they retire will be clean that the soil that their food comes from will be clean that their children will have good education opportunities that they can rely on a government that's not corrupt and that's transparent right and those were all the metrics that Irman showed you I think it's as a result so I think it's important to keep in mind that also in my study of sustainable finance I have found that the returns the financial returns are highly correlated with improvements in environmental metrics in social metrics and governance metrics there is no penalty for investing in sustainable development in general if you are investing in companies where the workers enjoy working then you will find that it's a company that can generate long-term financial return because today the you know today the scarce resource is not capital it's actually humans human capital or natural capital it's not financial capital you know if you look around the world because of quantitative easing interest rates are close to zero in some places it's negative when the interest rate is zero or negative that means that the price of capital is low and it means that capital is not scarce what is scarce are good people well-trained people and so to become a sustainable finance hub of course we have to attract the capital but the capital will follow if we invest in the education this is this was the you know this is the the lessons that we learned this morning and we we have to invest in human capital we have to invest in the environmental capital and that will automatically make montevideo uruguay not only the destination from for savings from argentina or savings from bolivia but it will also make uruguay the destination for the best and brightest of those countries and it will make uruguay the destination for learning about how did uruguay become the number one emerging markets destination in terms of esg so i think you know there there's a lot of work to be done to change some of the the nature of the our priorities and and there's so many linkages president labad just talked about the work to de-dollarize to ensure a stable rate of inflation one of the things one of the difficulties of excessive dollarization is the impossibility of taking risks you know i have the little that i've learned about uruguay has been from my colleagues and udelar in designing the course on sustainable finance and that as a result of that participation in the course design what i learned is that there is an excessive level of risk aversion that is for example too much dollarization but what what does that mean that also means too much focus on fixed income investments the innovation that needs to be funded and i know that you know we're going to have discussions about this from alberto and luis felipe in order to do innovation of sustainable financial instruments we have to be able to move beyond the fixed income instrument the fixed income instrument that adds sustainability is an excellent first step but then we have to think about ways to finance equity ways to finance SMEs to make that inclusive economy we have to bring the informal sector into our path of growth and we were very glad to be able to discuss the Banco Central's pilots in payment systems and fintech in the class to see how financial inclusion is also being added so I want to stop there to give time to everybody to speak and hopefully to answer your questions and I look forward to discussing further Muchas gracias profesor José Ahora leamos la palabra a Alberto Charro que es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay Buenos días a todos por lo primero una primera un primer statement los bancos somos sostenibles por convicción pero también por necesidad la sostenibilidad nos interesa entre otras cosas para que nuestros clientes puedan devolvernos los préstamos los fondos que le prestamos es decir si no fabrican productos sostenibles el cliente no les va a comprar ni en Europa ni en USA ni seguramente en China ni al final el propio cliente local y por tanto ni las instituciones financieras querrán financiarla y la banca tiene la responsabilidad de ayudar al cliente en esta transición por eso creo de especial relevancia el anuncio que ha hecho el presidente Diego Labatt sobre la agenda y la mesa de finanzas sostenibles a la que la Asociación de Bancos Privados del Uruguay pues suscribe plenamente y se compromete como un agente necesario y relevante a acompañar a Uruguay en esta transición hacia un futuro sostenible y dicho esto a mí me gustaría centrarme en los tres puntos que yo creo que hacen falta para lograr que se internalice el concepto de finanzas sostenibles en Uruguay el primero visto desde un poco desde fuera yo creo que es importante que el propio Uruguay demuestre al mundo que es sostenible que existe algún tipo de informe de Uruguay sostenible porque somos un país chico y nadie va a venir a hacer ese trabajo por nosotros no basta con que el cliente sea sostenible el país tiene que serlo tiene que proveer energía limpia para el transporte para la industria a través del hidrógeno verde en la segunda descarbonización también promoviendo desde el Estado y de las instituciones internacionales presentes en Uruguay la sostenibilidad ambiental y social y aquí el BIDE tiene un papel muy relevante porque si Uruguay no es sostenible será más difícil financiarse hay responsabilidad de estas instituciones para ayudar al país a transformarse y nosotros desde la Selección de Bancos Privados del Uruguay asumimos también nuestra cuota de responsabilidad en ayudar a esa transformación por tanto ese primer elemento de nosotros tenemos que demostrar al mundo a la sostenibilidad para captar capitales el segundo punto que quería comentar es que para la financiación local sostenible lo más importante es la voluntad de los bancos por ejemplo en Uruguay hay alguna entidad que ha lanzado el primer bono sostenible de la Banco Uruguaya con el apoyo fundamental de BID Invest además a quien quiero agradecerla desde aquí pero el apoyo a proyectos y productos sostenibles viene de mucho antes y va mucho más allá del importe de estos bonos lo importante es que los bancos tengamos un compromiso firme de apoyar a nuestros clientes en su transición a la sostenibilidad pero para poder apoyar a los clientes en la transición a la sostenibilidad yo creo que hay que dar un paso más hay que pasar de los pilotos al mercado de verdad y yo desde la asociación de bancos y en nombre propio también quiero volver a poner sobre la mesa algo en lo que el gobierno está trabajando que es la necesidad de certificados de certificados verdes o certificados de sostenibilidad bien sea para las viviendas sostenibles para las pymes socialmente sostenibles para las explotaciones agrícolas neutras en carbono o sea necesitamos sellos oficiales de sostenibilidad no podemos ser los bancos los que a operación a operación decidamos si una vivienda es adecuada porque nos gusta la calidad de las ventanas que tiene o porque está orientada al sur o al norte no somos técnicos y esa parte tiene que venir de sellos o de certificados homologados por la administración nuestro papel es ser proactivos y ayudar más a que esas operaciones se viabilicen por tanto desde la asociación diríamos que lo primero colaborar a hacer comprender al mundo que Uruguay es sostenible y colaborar con todas las iniciativas que el propio gobierno ha comentado antes expresar la voluntad de los bancos en apoyar esa sostenibilidad y poner sobre la mesa la necesidad de estos certificados y eso lo que va a conseguir es a que el sistema financiero uruguayo sea capaz de atraer y de financiar nuevos proyectos de inversión talento y recursos que vengan de fuera para apoyarnos a desarrollarnos de forma sostenible Uruguay no es un emisor de moneda fuerte no emitimos dólares no emitimos euros y eso hace que tengamos que tener políticas diferentes a las que otros países han utilizado para salir de esta crisis y por tanto yo creo que este enfoque en la sostenibilidad es enormemente importante y me ha gustado mucho el enfoque del bono global que ha comentado Hermán Camil vinculado a indicadores ambientales porque Uruguay ya ha firmado los acuerdos internacionales como decía y esa misión es una forma de reforzar que en Uruguay cumplimos los compromisos también en materia ambiental y yo creo que esto va a tener un gran efecto de todos los efectos que el profesor Camil ha dicho yo creo que el efecto reputacional va a ser uno de los más potentes y si quieres lo dejo por aquí pues para ir ganando minutos al reloj muchas gracias hay una preguntita que llegó que capaz que conviene dice ¿existen esos certificados verdes? es para mí no todavía no todavía no hay no hay una así como en la industria en la industria de la carne tenemos certificados de trazabilidad muy potentes en Uruguay todavía no hay certificados que de forma sencilla permitan permitan financiar a los bancos con el sello de sostenibilidad eso es algo que tiene que desarrollarse que estoy convencido que el gobierno lo va a hacer de forma rápida las asociaciones profesionales las cámaras de comercio con seguridad también van a trabajar en ello harán falta sellos locales y sellos internacionales para poder exportar pero es un camino que el Uruguay tiene que recorrer todavía muchas gracias y le damos la palabra a Luis Felipe López Calva director regional del CNUED para América Latina y el Caribe gracias muchísimas gracias asumo que tengo un pequeño problema de conexión pero si no se me escucha bien me lo hacen saber por favor primero que nada brevemente agradecer de manera muy especial al BID a mi querido amigo Richard Martínez a las personas que han hecho posible este evento por supuesto a las autoridades de Uruguay por no solamente por hacernos parte de este evento sino por la confianza de trabajar juntos en esta importante iniciativa y en lo particular individualmente por en mi caso tener la oportunidad de ser parte de este panel tan distinguido mencionar brevemente dos temas por los que considero fundamental la discusión que se está teniendo sobre financiamiento desde el punto de vista estructural y coyuntural si tomamos en cuenta la respuesta a COVID que han tenido los gobiernos en nuestra región Latinoamérica y Caribe estamos hablando de unos requerimientos de financiamiento que hemos estimado en alrededor de 228 millones mil millones de dólares para poder sostener una respuesta de alrededor de 4% del producto en la región lo cual obviamente si vemos lo que ha recogido la región el año pasado es alrededor de 55 56 mil millones aún si tenemos acceso a los derechos especiales de giro y estos se hacen líquidos mediante los mecanismos propuestos estaríamos hablando de alrededor de otros 50 mil 60 mil millones de dólares tenemos un enorme requerimiento de financiamiento entonces esta discusión es fundamental desde el punto de vista de los gobiernos desde el punto de vista del sector privado estamos hablando de una crisis que ha tenido un enorme y sabemos que es una crisis que tuvo fundamentalmente como inicio un choque de oferta y que uno de los mecanismos para impulsar la recuperación tiene que ver por el lado de la inyección de liquidez me parece importante señalar tres datos respecto a Uruguay Uruguay un país de tres y medio millones de personas que produce alimentos para alrededor de diez veces esa cantidad de personas y que tiene una intermediación financiera de alrededor de 40% del PIB es decir necesitamos un como bien lo dijo el presidente del banco central necesita Uruguay necesita un sector financiero más grande más fuerte necesita crecer sus mecanismos de intermediación fortalecerlos para poder tener un motor importante para el crecimiento entonces hay muchas razones por las que esta discusión es fundamental para Uruguay y para la región brevemente como PNUD hemos trabajado por ejemplo desde el punto de vista del sector privado en la generación de estándares un poco lo que mencionaba se mencionaba hace un momento sobre los certificados verdes no es exactamente eso pero sí un mecanismo de estándares de ODS o de SDGs que pueden servir como marco de referencia para fondos de inversión que quieren poner sus inversiones en algunos en algunos activos específicos y de alguna manera tener un checklist de si estos son efectivamente alineados con los ODS hemos ayudado por ejemplo en Paraguay a crear unos mecanismos institucionales para generar un mercado sustentable a nivel local en Argentina hemos apoyado inversiones de impacto con inversionistas privados en áreas muy específicas y me parece muy importante mencionar el caso de México ¿cuál es el papel del PNUD en el caso del bono de México? Muy importante decir que México lanzó este bono de SDGs fundamentalmente en el área social más que ambiental y recogió inicialmente alrededor de 750 millones de euros más recientemente la segunda emisión 1.1 billón 250 millones en total estamos hablando de 2 mil millones de dólares que ha recogido con estos bonos ¿qué hace el PNUD? el PNUD acompaña la formulación del marco del bono obviamente hecho por bancos de inversión especializados pero en caso de Natixis y otros emite una que le llamamos carta de alineación o de alignment letter que es muy importante porque va al mercado en donde el PNUD es exactamente lo que se menciona hace un momento el PNUD en esa alignment letter menciona en qué sentido los recursos que se recogerán con esos bonos van a actividades que son consistentes con los ODS y emitirá también una opinión del reporte de impacto para los inversionistas entonces eso me parece muy importante y me parece también importante decir que es un bono estrictamente soberano es decir no hay garantías lo cual ha sido el caso en otros bonos que ha emitido países latinoamericanos con una alineación verde con una alineación de ODS pero con garantías es importante decir que este caso es estrictamente un bono soberano y que estuvo como se dice por dentro de la curva within the curve en el sentido de que efectivamente hubo un ahorro de algunos puntos base que significa que efectivamente el mercado le puso un precio menor a un bono que tenía este tipo de alineamiento entonces como PNUD estamos muy interesados en seguir siendo parte de estos esquemas no pretendemos como PNUD obviamente sustituir a lo que es un banco de inversión y más bien trabajar de manera conjuntamente con ellos trabajar y por eso agradezco la confianza que hemos tenido con el BID y simplemente ser estos los que de alguna manera damos esta esta carta de alineamiento sobre como el uso de los recursos desde el punto de vista territorial desde el punto de vista de los sectores en que se van a implementar obviamente el dinero es fungible pero si tenemos esta lógica de tener esta carta de alineación entonces me parece muy importante que tanto el sector privado como el sector público puedan ir en esta dirección con el acompañamiento y ahí es donde me parece que es crucial que las instituciones multilaterales como el BID eventualmente otros organismos financieros en este caso nosotros como PNUD y donde por cierto en el caso del SDG Fund en el que estamos colaborando con Uruguay un fondo pequeño de un millón de dólares para temas de innovación pero después uno un poco más grande de 10 millones para apoyar iniciativas de potenciales inversiones de impacto es muy importante trabajar con el sector privado para abrir estos espacios yo creo que hay tres razones y lo hemos venido insistiendo por las cuales el camino de las finanzas el financiamiento para el desarrollo va en esta dirección uno los consumidores bien lo mencionaba hace un momento el presidente de la asociación de bancos los bancos tienen que financiar aquello que es sostenible y las empresas están encontrando cada vez más presión de los consumidores hay un cambio importante generacional los consumidores son un motor que nos lleva en la dirección de empresas involucradas con rendimientos ambientales y sociales segundo el mercado político es muy importante que los votantes están demandando a los países un compromiso más sólido con la sostenibilidad y tercero los mercados financieros efectivamente los fondos de inversión están moviéndose en esa dirección entonces hay motores que hacen que esto sea casi yo diría imparable tenemos que ayudar al sector privado y gobiernos a ser parte de esta dinámica como PNUD reiteramos este compromiso insisto agradecemos la confianza del gobierno de Uruguay y del BID de invitarnos a acompañar este proceso y con gusto estoy disponible para responder preguntas más específicas tenemos como PNUD con esto cierro fuimos invitados por el G20 para tener el secretariado de la nueva el grupo de trabajo sobre inversión perdón sobre financiamiento para el desarrollo y estamos en ello coordinados con todos los países involucrados en este grupo de trabajo y obviamente una línea fundamental de trabajo va en esta dirección entonces digamos el PNUD como una institución global con presencia local estamos muy en esa línea gracias de nuevo y realmente la conversación es muy útil para nosotros para seguir encaminando nuestros esfuerzos en la dirección que es pertinente gracias muchas gracias profesor tenemos muy poquitos minutitos pero hay una pregunta es una pregunta para el señor Bosé ¿qué jurisdicción crees que Uruguay podría tomar como modelo para convertir un razonamiento para financiación sustentable y en ese sentido qué buenas leyes podríamos aprender de ese país Daniel Cabenasi la pregunta sorry could I just ask could I just ask you to repeat just the very first part of that question yes he's asking about the jurisdicción I don't know if I'm spelling right jurisdicción from way to take as a model and then some quick lessons from that country from that jurisdiction okay so let me try to address that look one thing that I wanted to mention I forgot to is that when you look at all the sustainable finance hubs around the world in small countries they became sustainable finance when you look at all the financial centers around the world they became financial centers because the region around them in English we call it the hinterland right when the hinterland also grew so you look at Singapore Singapore became an important financial center when Southeast Asia experienced major growth you look at Luxembourg you know they became important especially in the context of the enlargement of Europe into Eastern Europe after the fall of the Berlin wall you know so I think with Dubai we've seen Dubai becoming an important financial center as the opening up of parts of the Middle East and North Africa Egypt and Sudan and also benefiting from flows of capital and people from South Asia which itself lacks an important financial center so the lesson for us in Uruguay is that Uruguay's destiny is tied to its region there's going to be a lot of floods and a lot of rising sea level but there won't be enough sea level rise to make Uruguay an island in the Atlantic Ocean Uruguay will still be tied to the region so it's important for Uruguay to see okay these are the OECD characteristics we are not quite there we are better than our neighbors don't worry about OECD they have a lot of advantages they got to you know they got to emit for 150 years without anybody worrying about climate change and they were able to extract a lot of resources from Latin America including Uruguay to do that you have to pull up the rest of your region you have to be the shining example for your region and you have that capacity because it is a small country it has the ability to bring everybody out of poverty it has the ability to ensure that its ecosystems its biodiversity are perfectly looked after it's almost already there so it can be a shining example to the region so I would say turn around stop looking at Europe turn around and look on the other side is that enough be the rest of the region is that enough oh yes I mean the region so remember that Uruguay you know given its institutional development given its already great reputation given its level of capital stability its economic stability it is the place that people will go to in the region it you and you need that local knowledge you need that local understanding if you're an investor you know as an investor if I sit in New York I am much more comfortable saying hey there is a certification agency in Montevideo that knows about green buildings in Montevideo why can't they apply that in Mexico City or in San by the way in Mexico City they don't have a green certification system yet maybe they'll have one in two years but they don't have it yet so I will I'm not going to rely on the people in New York to do that or the people in London to do that you know we our work with the IDB we found that there were some there were many Latin American companies that had their sustainability reports written in Spanish and it had full detailed transparency but Thomson Reuters didn't know that it had released those KPIs because it was in Spanish I mean I have a lot of students who speak Spanish and they understand SDG KPIs very well but Thomson Reuters didn't hire them to look at it they just forgot only when IDB told them hey this information is available in Spanish then they took the trouble to incorporate it so there is a role for Uruguay to be both the channeler of funds from outside to the whole region and also to tell the story of the region to the rest of the world for the future green world that cares about climate change that cares about biodiversity there is no region that's more important to the world than Latin America you already know that and so you have to be ambassadors not just for soccer not just for you know the asado carne asado but also for the region for its biodiversity for its for being the repository of green ness many things well with this we have finalized this panel of experience public and private and how we can take forward these objectives so are very very much thank you very 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 thank you for having moderated this panel we thank you for having participated Diego Labat, Sadia Gipous, Alberto Charro y Luis Felipe López Calva, muy interesantes sus participaciones, sin lugar a dudas nos abren varios puntos para seguir ahondando en esta discusión y responder algunas preguntas. A continuación quiero darle paso a Matías Vendarsky, representante del grupo VIV en Uruguay, que tiene un anuncio muy especial para compartir con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias Malena. El anuncio ha sido anunciado ya, pero la verdad que lo que quería era darles un poquito más de contexto y tratar de que no perdamos el detalle de lo que fue pasando hoy. Primero, hoy hicimos público un reporte, este reporte de SDSN, o conjuntamente con SDSN, el reporte sobre los ODS de Uruguay. Después UDELAR, con el apoyo del doctor Bous, nos anunciaba también la creación de esta cátedra de finanzas sustentables. También vimos hoy la presentación del director de deuda del Ministerio de Economía y de Finanzas, que nos hablaba un poquito de la potencial emisión del Sustainable Link Fund. Y por último, algo que también fue dicho por la Ministra de Economía y Finanzas, que es la creación, el instaurar esta mesa de coordinación de agenda de finanzas sustentables. Que tiene que ver con lo que el presidente del Banco Central nos contaba, y la verdad que para darles un poquito más de contexto, lo que queremos ahí es trabajar sector público y sector privado en esta agenda o en estos criterios de sustentabilidad, para que estos sean el corazón del sector financiero y del mercado de capitales, y que sea, la verdad, un esfuerzo colectivo. Y un esfuerzo colectivo liderado por el Banco Central mismo, por el Ministerio de Economía y Finanzas, y también, por supuesto, acompañados por tanto el PNUD, que nos ha acompañado desde el comienzo, y a quienes les agradecemos muchísimo su apoyo técnico y su participación, y el Banco Interamericano. Creo que escuchamos todos que los aspectos socioambientales tienen un rol cada vez más importante, lo veíamos al doctor Bous contarnos un poquito de estos flujos nuevos de inversión público-privados, y cómo el ESG, o por sus siglas en inglés, se transforman en criterios tan importantes cuanto los criterios tradicionales de inversión, y que en Uruguay ya hemos tenido avances muy importantes, y que lo que queremos es, en definitiva, hacer un trabajo conjunto con estas mesas, definir una hoja de ruta, eventualmente firmar una declaración entre públicos y privados, para tratar de que todo lo que hagamos esté firmemente comprometido con el Acuerdo de París y la Agenda 2030. Así que, los vamos a estar llamando a cada uno de los participantes del sector financiero, vamos a incluir a otros también a medida que vayamos avanzando, pero desde ya les decimos que, así como el presidente del Banco Central se ha tomado el trabajo de llamar a muchas de las instituciones financieras para contarles un poquito de esta Agenda de Finanzas Sustentables, también este esfuerzo lo vamos a acompañar desde el BID y desde el PNUD. Así que, con eso, los dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Matías, por este anuncio. Vale la pena recordarlo, vale la pena subrayarlo. Teníamos previsto ahora la participación del Ministro de Industria, Omar Paganini, vamos a esperar unos minutos hasta que él se conecte. Mientras tanto, les sugiero que vayamos adelantando el tercer panel de esta tarde, que es titulado Adaptando las finanzas sostenibles a la realidad, atracción de empresas globales sustentables, y ya le voy diciendo a los panelistas que están allí conectados, que se vayan preparando, porque en breves segundos vamos a dar inicio a esta conversación que tengo el gusto de moderar en la tarde de hoy. El panel presentará el camino a seguir sobre las posibilidades de Uruguay para capitalizar la inversión corporativa extranjera directa, posicionando al país como un líder global sostenible. A su vez, analizará experiencias de otros países y las ventajas de vivir, trabajar e invertir en Uruguay. A todos los asistentes les recordamos que, como han estado haciendo, pueden enviarnos sus preguntas, sus inquietudes, sobre los distintos ejes temáticos que estamos desarrollando, al ícono de preguntas y respuestas que tienen allí debajo en la aplicación de Zoom. En esta oportunidad, como les decía, voy a estar oficiando como moderadora para facilitar esta conversación. Ya están conectados nuestros panelistas. Voy a dar la bienvenida a Ana Lucía Lenis, directora de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Hispanoamérica de Google. También a Karina Lagner, directora de Marketing y Comunicación de CIN de Costa Rica, agencia de promoción de inversiones. También a María Trocci, directora ejecutiva de Ederes, aquí en Uruguay. Y a Fabricio Perti, gerente del sector de integración y comercio del BID. A todos ustedes sean muy bienvenidos. Es un placer tenerlos esta tarde aquí en este evento que estamos desarrollando desde Uruguay, pero que nos tiene a todos conectados a lo largo del mundo. Ana Lucía, me gustaría comenzar contigo, preguntarte qué avances ves tú, qué avances has visto en la región para atraer empresas globales sustentables. Porque hemos hablado a lo largo de toda la mañana de los distintos actores. Una de las patas para poder concretar este desarrollo sostenible son las empresas. Y es el capital privado. Bueno, ¿cómo hacemos para atraerlos? Muchas gracias, Marina, y un gusto. Gracias al BID por la invitación a este interesante evento. Bueno, yo creo que podríamos comenzar pensando desde cómo tenemos que promover el tema de la transformación digital para poder traer el tema de economías y además de empresas sustentables. Y desde Google, desde hace unos meses atrás, encargamos un estudio a una consultora internacional que se llama Alphabeta y desarrollamos un documento que llamamos Digital Sprinters o velocistas digitales, donde desde la experiencia del equipo de políticas públicas de la empresa en coordinación y trabajo con muchísimas áreas que trabajan en los mercados emergentes y en las economías que llamamos velocistas digitales, donde está Uruguay y donde están muchísimos de los países de Latinoamérica, decidimos generar una serie de recomendaciones que aplican y que están vinculadas al desarrollo y a la transformación digital. ¿Por qué es importante y especialmente para el desarrollo de empresas sustentables? Porque hay una oportunidad desperdiciada en la región. La empresa Alphabeta estima que la oportunidad de desarrollar en las economías digitales y de acelerar el crecimiento y la transformación para todos los mercados emergentes sería de 3.4 billones de dólares para el 2030 y aproximadamente para la región estamos hablando de un billón de dólares. Y lo más interesante es que el 74% de esos beneficios potenciales de realmente desarrollar una política de transformación digital íntegra y que cubra muchísimos aspectos que van a ver en el video que les voy a presentar, pues afecta directamente a los sectores no tradicionales. No estamos hablando de empresas como Google, estamos hablando de pymes que se dedican a resolver permanente los desafíos de los diferentes países en los temas ambientales, en los temas de sostenibilidad. Por eso nos parece muy importante que ese desarrollo y esa transformación se haga en forma integral y que haga parte de las políticas públicas de los países. Los invito a ver, para no hablar mucho y mejor ponerlo en un video en forma más sencilla, los invito a ver este corto video. Los invito a ver, para no hablar de la pandemia, los cambios económicos y desigualditos, la digitalización es la forma de recuperar y desigualditos. Los mercados son únicamente posicionados a ser más fuerte de esta crisis si se evolucionan a la digital sprinter. ¿Por qué se llamamos a la digital sprinter? Porque, por accederse el proceso de digitalización de ciertos sectores, ellos tienen una oportunidad única de oportunidades para avanzar hacia el desarrollo de la economía económica y inclusiva, sostenible growth. Muchos negocios, empresas y instituciones de los mercados emergentes han sido capaz de mantenerse activo y crecer gracias a las tecnologías digitales. La key to continue growing lies in building national strategies that foster digital transformation in the public and private sector in four broad categories. Physical capital, investing in infrastructure and digital connectivity. Human capital, training workers and encouraging entrepreneurship. Technological innovation, increasing the use of data, artificial intelligence and cloud computing. And competitiveness, creating a secure ecosystem that promotes digital markets. A study conducted by Alphabeta in November 2020, covering 16 countries in Latin America, Middle East, Africa, Turkey and Russia, has shown the enormous economic potential of digital transformation. By 2030, it could add as much as $3.4 trillion of economic value to the digital sprinter markets. At Google, we're excited to partner with governments, companies and institutions of emerging markets to accelerate economic recovery and growth. The Digital Sprinters report includes concrete digital policy frameworks which developing economies can leverage to accelerate their recovery and growth. Let's work together to turn emerging markets into digital sprinters. Our economies have much to gain. Google is here to help. Download the Digital Sprinters report at g.co.com slash digital sprinters. Muchas gracias. El reporte también está disponible en español para los que nos gusta leer más en nuestro idioma. Pero tal vez quisiera resaltar dentro de esta introducción de estas recomendaciones, tal vez uno de los factores donde veo que estamos haciendo muy bien la tarea y donde tenemos un gran reto en la región. Especialmente Uruguay se ha resaltado en la región por ser un país que ha promovido políticas de inclusión, de conectividad, de acceso y educación, que son básicas para el desarrollo y la transformación para crear empresas sustentables. Pero creo que hay un reto muy interesante donde tenemos que poner muchísimo énfasis desde el sector privado en colaboración con el sector público. Y es en la promoción y la adopción de la inteligencia artificial. Sin duda, muchas de estas empresas que están desarrollando y solucionando problemas vinculados a la agricultura, al desarrollo del medio ambiente, a la promoción y a la educación en estos temas, necesitan y tienen que adoptar las nuevas tecnologías disponibles en la región. Para eso y para, y digamos, para que el rol que tienen los gobiernos para potenciar esto es enorme y creo que es importante resaltarlo en los pocos minutos que tengo. Lo primero que recomendamos es promover la investigación en la inteligencia artificial y promover la inversión público-privada. Es muy importante apalancar todos estos procesos que están liderando las startups, las empresas en Uruguay y en Latinoamérica para desarrollar proyectos de inteligencia artificial. Promover el uso compartido de datos. ¿Y qué nos pasa muchas veces? Hay enormes proyectos vinculados a desarrollos de sustentables en la región donde la falta de datos es súper relevante. Hay muchísimas oportunidades y vemos casos de éxito desde Google en muchas regiones, pero cuando queremos invitar a los gobiernos, al sector privado, a las universidades a trabajar, encontramos que todavía necesitamos apoyar muchísimo más el tema de uso compartido de datos y liderar desde el sector público dando ejemplos en el tema de datos abiertos. Esto es básico para hacer cualquier investigación y desarrollar cualquier solución basada en inteligencia artificial. Adicionalmente, promover un marco de gobernanza constructivo. Entender los retos, las oportunidades que tiene el desarrollo a través de la inteligencia artificial, promoviendo el uso de estándares internacionales, guías para buenos procesos de inteligencia artificial y poniendo foco en las aplicaciones más que en la investigación básica. Necesitamos empezar a ver usos y aplicaciones de la inteligencia artificial en la solución de problemas de nuestra sociedad. Adicionalmente, necesitamos, y esto viene desde el sector privado, pero se refleja en el trabajo del sector público, priorizar las oportunidades para usar la inteligencia artificial. Dar ejemplo desde los gobiernos a desarrollar herramientas públicas que permita que el sector privado también vea la facilidad de utilizarlo desde una startup que está iniciando hasta las empresas tradicionales que están en Uruguay y en el resto de la región. Y, finalmente, creo que algo muy importante que está vinculado nuevamente al tema de datos, la promoción de los usos innovadores de los datos. Sin duda, necesitamos tener políticas de datos relevantes que permita que los países puedan promover que las universidades, los think tanks, los centros de desarrollo utilicen los datos de la mejor manera. Por supuesto, protegiendo la privacidad de los usuarios, la privacidad es el eje, pero generando oportunidades para que esos datos puedan ser utilizados. ¿Qué se debería promover? Adoptar estándares de privacidad y de seguridad que promuevan la interoperabilidad de los datos. Promover en la industria y en el sector público iniciativas de compartición de datos, que es súper relevante, y generar políticas de datos abiertos. Y todo esto se requiere, para todo esto se requiere una política de uso de la nube para que todos esos datos se puedan tratar y puedan utilizarse de la mejor forma. El documento, y les comparto el link en el chat, que estoy viendo que nos están viendo el link en un momento, muchas gracias por la pregunta. Creo que lo más interesante es que debe haber políticas públicas integrales, y creo que estamos haciendo muy bien la tarea en Latinoamérica, pero no nos podemos quedar atrás, porque esa oportunidad digital que está estimando Alfabeta y que es un potencial grandísimo para la región, debe estar apalancado en una agenda de política pública muy clara, que cubra todos los cuatro aspectos que cubre el reporte de Digital Sprinters, y adicionalmente en políticas para fomentar que desde la empresa más pequeña pueda tener acceso a todas las herramientas y a todas las tecnologías que le permitan resolver los problemas sociales. Un ejemplo, para cerrar, es la convocatoria que hicimos desde el brazo filantrópico de Google, de Google.org, cuando lanzamos el concurso de uso de inteligencia artificial para el bien social. Y ahí encontramos una infinidad de empresas, de startups, de organizaciones que están utilizando la inteligencia artificial para resolver directamente problemas sociales. Tuvimos ganadores en la última edición de Colombia, de Brasil, pero seguramente vienen muchísimas oportunidades donde podemos utilizar esa capacidad innovadora que tenemos en la región y todo ese talento que estamos desarrollando. Hola Lucía, te agradezco muchísimo estas palabras, los puntos que realizaste, tus highlights. Creo que hiciste un foco en un asunto que es la transformación digital. La pandemia significó precisamente un avance en la digitalización y permitió cerrar un poco más el gap que teníamos, pero imagino que queda mucho más por hacer, Ana Lucía. Vamos a seguir comentando este tema, además, porque tú subrayaste y hiciste énfasis en lo que es la inteligencia artificial y las políticas públicas que tienen que existir para promover el uso de datos compartidos, además. Les voy a proponer hacer un paréntesis en este panel, porque ya tenemos conectado al ministro de Industria, Omar Paganini. Les voy a invitar a tomar la palabra ahora para que pueda referirse y comenzar esta valoración, estas reflexiones. Y vamos a seguir como estaba planificado después con el tercer panel que estábamos desarrollando esta tarde. Ministro Paganini, bienvenido y adelante. Bueno, Malena, muchas gracias. Disculpas porque hubo una pequeña demora. Así que les agradezco el paréntesis, porque la agenda está cargada en el día de hoy. Primero que nada, en este panel de finanzas sostenibles, me parece que vale la pena destacar la relevancia del tema en este mundo post-pandemia, donde, por un lado, existen grandes oportunidades para países como nosotros, pero donde el tema sostenibilidad y el tema digitalización son, parece, los dos temas dominantes. Así que agradecer al BID por la invitación y su permanente colaboración para el desarrollo del país. Y el tema realmente nos desafía y nos motiva. Saludo a todos los panelistas. En el día de hoy, en realidad, me gustaría contarles un poco cuáles son los sectores prioritarios que vemos desde el ministerio y lo hacemos con un enfoque de inversiones sostenibles. Y los que entendemos son las que son atractivas para el Uruguay, mirando en largo plazo. Si ustedes me permiten, voy a tratar de ser breve o bastante sintético, pero principalmente son cuatro y vamos a comenzar hablando del sector de la energía, donde, como siempre se dice, el objetivo es la descarbonización, pensando en el mediano y largo plazo, llegando hacia una sociedad carbono neutral en 2050, compromiso que el país tiene asumido y que quiere sostener. Como se sabe, el Uruguay sale de la primera transformación energética, que es la de subgeneración eléctrica, con éxito, con un 97-98% de la matriz de generaciones de electricidad en base a fuentes renovables. Y enfrente ahora, desafíos de cómo sostener esto, desarrollar esto y también llegar al resto de la matriz de energía, el 37% que todavía depende de fuentes fósiles. Por ese lado, las prioridades son dos. La electrificación del transporte, por un lado, y el continuar desarrollando una red eléctrica y un sector eléctrico sostenible, por otro lado. Voy a empezar por lo segundo. En lo segundo, lo que se busca es aprovechar al máximo las inversiones que ya se han realizado, los contratos que ya existen de energía renovable, y potenciar también el desarrollo de un mercado mayorista eléctrico que favorezca el desarrollo de nuevos emprendimientos renovables. Para eso, entre otras cosas, se quiere aumentar la certificación de energía renovable como una herramienta que pueda potenciar, dado que existe una demanda creciente de energías renovables y para las grandes industrias. Qué bueno que el Uruguay pueda certificar que la energía que están utilizando es renovable, entendemos que agrega valor a esto. Que un mercado eléctrico pueda funcionar en base a energías renovables también nos parece importante. La segunda parte es la del transporte. Para el transporte, de lo que se trata es de avanzar en fomentar los vehículos eléctricos de batería para el transporte urbano e incursionar en el transporte en base a hidrógeno para la carga y la larga distancia. Hay acciones planteadas a nivel del Ministerio en ambas direcciones. El programa Proyecto MOVES, que ya lleva varios años, ha desarrollado instrumentos para la movilidad eléctrica que queremos complementar con nuevos instrumentos, fomentos fiscales que ya existen, algunos de ellos que sean mayores, y el impulso al desarrollo de las flotas, tanto el transporte colectivo como pequeñas flotas privadas, también con apoyo de la Ley de Inversiones y de la Comapa. Ya tenemos la primera ruta eléctrica de América Latina, que cubre más de 47 puntos de carga, llegando a 70 cargadores. Y en lo que va de este año, el año que viene, se agregarán a estos 150 cargadores, números que para Uruguay son números importantes, aunque para otros de los países de la región pueden sonar pequeños, para cubrir todas las capitales del país con sistemas de carga. Por otro lado, nuestra visión del hidrógeno va en dos direcciones. Por un lado, comentar el desarrollo del hidrógeno como energético para el transporte de larga distancia en Uruguay, y transporte pesado. Y para esto estamos lanzando, dentro de poco, un tender para el primer piloto de hidrógeno para el transporte, que abarca un proyecto de pequeña y mediana escala, pero sostenible económicamente a lo largo del tiempo. Pretendemos que haya una flota de camiones de hidrógeno que pueda funcionar 10 años, más, que se pueda desarrollar, con un apoyo combinado público-privado. Por otro lado, nos estamos enfocando en desarrollar la estrategia de hidrógeno país para transformar el Uruguay en un país exportador de hidrógeno dentro de la tendencia internacional de utilizar el hidrógeno para descarbonizar en los países desarrollados, habiendo detectado que existe en el mediano plazo un potencial para un mercado exportador de hidrógeno para el país, lo cual ya involucra otro porte de proyectos y toda otra problemática, como puede ser la logística de larga distancia, para transportar el hidrógeno que involucra desde problemas de terminales portuarias hasta cómo se realiza el transporte, utilizando qué tipo de solvente, en fin. Se hizo un primer proyecto de prefactibilidad con el puerto Rotterdam, que dio resultados favorables para la exportación de hidrógeno hacia Europa. Estamos en diálogo con el gobierno alemán para poder participar de los proyectos de ellos que incluyen el apoyo a la exportación desde países como Uruguay y queremos dentro de pocos meses tener la posibilidad de anunciar la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Hablamos de hidrógeno verde siempre, es decir, hidrógeno generado con energía renovable. Por otro lado, queremos comentar más instrumentos de financiamiento y no puedo dejar de mencionar un proyecto, un instrumento innovador que estamos desarrollando junto con UNUDI, el BID y otros socios, de nuestro gobierno, como el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, que se llama RAIF, que forma parte del SDG Fund, y que lo que busca es apalancar financiamiento privado para la segunda transición energética con un apoyo de fondos de la ONU. Fuimos uno de los cuatro países elegidos para este instrumento y nos encontramos avanzando ya en su implementación y vale la pena resaltar que este instrumento existe y que puede ser valioso para inversión privada en la segunda transformación energética con apalancamiento público. En lo que refiere a economía circular, es un tema que estamos trabajando y vamos a seguir haciéndolo en conjunto también con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería. A través de distintos proyectos hemos demostrado nuestro interés en impulsar esta área. El proyecto BioValor, hay que destacarlo, financió ocho proyectos para el sector privado. Como forma de disminuir incertidumbres para estas iniciativas, hubo un apoyo público. A través del proyecto PAGE se apoyan iniciativas sectoriales para fortalecer capacidades en todo el territorio y visualizar oportunidades en esta materia, mejorando a la interna de los procesos productivos y también a nivel industrial y de las PIN. Se han desarrollado incluso ejemplos interesantes en la transformación del sector, por ejemplo, lácteo. Y estamos avanzando en un nuevo proyecto para promover la economía circular en el sector alimentario y de energía junto con el Ministerio de Ganadería. Como dijimos, a través de financiamiento GF7 y también el Ministerio de Ambiente. Finalmente, como se sabe, la Ley de Promoción de Inversiones apoya proyectos de tecnologías limpias y generan beneficios a la hora de aplicar exoneraciones a los impuestos. Bueno, y finalmente, también queremos desde lo que es la medición de uso de materiales para poder ser la que la economía circular permita realmente ser medible. hemos hecho importantes avances en cuanto al monitoreo y confiabilidad de datos tanto en materia energética como de emisiones de gases de emvernadero para el sector. Pero tenemos el desafío de sumar a la eficiencia también el uso de recursos materiales, no solo de emisiones, para poder evaluar el impacto general y en eso estamos trabajando. cambiando de temática, ya se ha hablado de esto por parte de la panelista que nos antecedió, la transformación digital es uno de los grandes temas del momento y Uruguay está bien posicionado para lo mismo, está posicionado a través de 30 años de trayectoria en exportación de servicios que nos tiene información, hoy es uno de los cinco primeros rubros de ingreso de divisas al país, vale la pena destacar que nuestro clúster de tecnología de información es maduro y es internacional, pero también se están dando pasos hacia nuevos desafíos como por ejemplo podemos haber destacado y celebrado hace poco la apertura de la bolsa de un primer unicornio uruguayo que logró una valorización récord y muy destacada, también que hay grandes empresas de tecnología del mundo como Google y como Amazon y Facebook y demás que queremos que tomen en cuenta que Uruguay puede ser un hub de innovación en la región, de hecho ya tenemos avances con Google en ese sentido que son conocidos, entendemos que el desafío de la tecnología de la información en esta etapa del cambio disruptivo en el que nos estén acostumbrados es lograr ecosistemas, ecosistemas que integran telecomunicaciones avanzadas, capacidad de manejo de mucha información, de muchos datos, intercambio de datos como se mencionó antes, datos abiertos, datos que a la vez cuiden la privacidad y todo eso para poder desarrollar nuevas plataformas y nuevas tecnologías y nuevos emprendimientos. sin ese ecosistema nuestra industria de tecnología puede verse restringida, por eso lo queremos apoyar desde el gobierno a través de un proyecto como el Open Digital Lab que pretende transformar al LATU en un campus inteligente con tecnología 5G, con acceso a recursos de Big Data como el Data Center de Antel para que nuestras empresas uruguayas y también para empresas del exterior puedan ahí testear soluciones, soluciones sobre esas plataformas. Nos importa especialmente el tema de ciudades inteligentes, el tema agro inteligente, integrando internet de las cosas, robótica, automatismos y la gestión mejor de la energía, todo esto a nivel de plataformas para probar, pero para probar en una realidad controlada, en un testbed o en un sandbox. Uruguay cuenta con muy buena conectividad y es una de las ventajas que queremos impulsar. Finalmente, el sector audiovisual y las industrias creativas diría que son el cuarto objetivo de nuestra línea de desarrollo en industrias que pueden ser sustentables, que pueden tener potencial de futuro. Como se sabe, Uruguay tiene una plataforma de desarrollo de producción audiovisual ya probada, capacidades, infraestructura, capacidades logísticas, pero durante la pandemia, el primer año sobre todo, este sector supo aprovechar el posicionamiento del país, el gobierno lo apoyó a partir de programas de cash and rebate especiales y logramos estar en la vidriera de las grandes plataformas digitales de producción de contenido. y eso lo estamos queriendo potenciar en esta etapa. El programa uruguayo audiovisual comenzó siendo de 4 millones de dólares de rebate, después se le agregó a 7, hoy vamos a 12. Los beneficios de un programa de cash and rebate son que primero se realizan las producciones aquí, se realiza el gasto, se recauda el impuesto y después el productor recupera una parte a partir de este beneficio. Y esto ha demostrado ser un instrumento útil y ha generado que grandes plataformas como por ejemplo Amazon Prime, como HBO, como Disney, también como Netflix, están produciendo en Uruguay series y películas. El sector audiovisual tiene un gran potencial para rápidamente movilizar recursos y generar empleo, reconvertir carreras, atraer distintos tipos de emprendimientos como de catering, de hotelería, de logística y por supuesto de equipamiento, de postproducción y demás. Además, asociado a esto, el entretenimiento digital hay que tomar en cuenta que también tiene por delante el sector de los videojuegos donde Uruguay tiene también potencial y el Ministerio quiere apoyar. Bueno, con todo esto lo que queríamos hacer era compartir todas las líneas priorizadas por el Ministerio que están alineadas con las finanzas sostenibles, que tienen una mirada social y ambiental, que tienen también una proyección hacia lo que es el mundo que viene después de la pandemia, oportunidades que el país quiera aprovechar y quiera aprovechar para captar inversiones. Entonces un poco el mensaje es estas cosas son las que queremos hacer, las queremos hacer captando inversiones, atrayendo talento, atrayendo nomadas digitales del mundo, incentivando y promoviendo que el país se pueda desarrollar en estas líneas. Y bueno, esperemos tener éxito en esta gestión, como les hemos contado, tenemos muchas iniciativas y estamos muy optimistas al respecto. Muchas gracias. Ministro Paganini, muchísimas gracias por su tiempo, por sumarse a esta actividad y por presentarnos este resumen que brevemente subrayo. Energía en materia de emprendimientos renovables, transporte con el proyecto de hidrógeno verde, transformación digital con el proyecto de Open Digital Lab, también el sector audiovisual y economía circular son algunos de los puntos que destacó y un hilo conductor que podemos destacar en las presentaciones de las distintas autoridades que vimos a lo largo de toda la jornada de hoy es que hay un trabajo conjunto entre los distintos ministerios. Podríamos estar hablando de una política de Estado en materia de desarrollo sustentable. Ministro, muchas gracias por su participación en esta jornada, en este evento. Muchas gracias a ustedes. Muchos saludos y mucho éxito. Gracias. Los invito ahora a seguir adelante con el panel, el tercer panel de la tarde que estábamos desarrollando titulado Adaptando las finanzas sostenibles a la realidad, atracción de empresas sustentables. Escuchamos previamente a Ana Lucía Leni, directora de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Hispanoamérica de Google, que hizo una interesante presentación haciendo hincapié en la transformación digital y nos presentaba ese informe que ustedes ya tienen el acceso allí en el chat colectivo para que puedan ver en detalle toda la información de acuerdo a lo que ustedes estaban solicitando. Ahora invito a tomar la palabra a nuestra próxima panelista que es Karin Lagner, directora de Marketing y Comunicación de CINDE Costa Rica, Agencia de Promoción de Inversiones. Me voy a permitir esta comparación, Karin, pero estamos hablando de CINDE como el Uruguay 21 que conocemos aquí en nuestro país, quien posiciona internacionalmente a Uruguay en los mercados extranjeros a nivel global. Karin, y precisamente quería preguntarte, teniendo en cuenta la experiencia de Costa Rica, cómo se implementa una estrategia para atraer estas empresas volcadas al desarrollo sustentable. Bienvenida. Muchas gracias, Malena, muchas gracias a los colegas del BID y sobre todo a los de Uruguay siglo XXI que siempre estamos también en comunicación constante, así que encantado de poder compartir experiencias y a la vez aprender de todos ustedes. Estas sesiones son muy enriquecedoras en ese sentido. desde nuestra parte pues Costa Rica el tema de sostenibilidad está intrínseco entre nuestro ADN. Somos un país que tiene más de 60 años de estar dirigida en nuestra política hacia sostenibilidad, precursores también un poco del concepto de turismo sostenible y cada vez pues nos hemos ido volcando más a abocar por elementos que hagan esa contribución hacia el bienestar global. Hemos sido de las pocas naciones que logró revertir la deforestación. Somos 99% de producción de energía renovable. Entonces cuando hablamos del aspecto ambiental siempre nos gusta y de sostenibilidad abstraernos un poco más para entender la sostenibilidad en su amplitud del concepto y no solo verdad a veces muchas instituciones a nivel internacional caemos en la en la tentación de circunscribir sostenibilidad ambiente. y vemos esto en una estrategia mucho más amplia que eso. Como agencia de inversión empezamos a dirigir primero nuestros esfuerzos de reporte de contribución del país hacia los objetivos de desarrollo sostenible reportando muy empíricamente empezamos a reportar nuestros informes de impacto hacia sostenibilidad y pues por supuesto esto es algo bastante como les decía propio del país dado que incluso fue Cristiana Figueres quien lideró las negociaciones del acuerdo de París y eso nuevamente hace que que el ejemplo tenga que empezar por casa así que empezamos como agencia por entender que ese pacto que en el país se firmó con más de 1500 instituciones para apoyar los acuerdos de desarrollo de desarrollo sostenible entendiéramos muy bien cómo desde la agencia de promoción podíamos entrar en esa matriz de trabajo conjunto para lograr esas metas que Costa Rica se había puesto entonces entender muy bien aquí las recomendaciones han sido cómo o los que pudiéramos compartir con ustedes cómo puede la agencia entrar en ese engranaje entender cuáles son las prioridades país los programas y los indicadores porque siempre hablamos de 17 objetivos de desarrollo sostenible pero no hay que perder de vista que esos se dividen en 169 targets objetivos y de ahí se abren en 244 indicadores entonces es muy ambicioso que queramos todas las instituciones cubrir y impactar en todos los 17 ODS lo que primero empezamos a hacer fue determinar dónde desde la estrategia de atracción de inversión podíamos generar más impacto y desde nuestra IPA o asistencia de promoción elegimos cuatro objetivos de desarrollo sostenible en los que trabajamos y podemos medir que es lo más importante nuestro impacto elegimos el objetivo de empleo la equidad de género el desarrollo de industria sostenible y la educación como esos cuatro objetivos que desde la IPA podemos trabajar y también promover y también reportar sobre ellos el empleo pues es natural muchas veces y aquí voy a decir algo totalmente disruptivo pero como agencia de promoción no medimos el valor monetario de la inversión que entra a Costa Rica trabajamos muy bien y muy de la mano con acuerdos con el banco central para llevar el monitoreo de ese valor monetario de dólares de flujo de inversión que ingresan al país pero nuestro objetivo lo medimos alrededor de volumen de empleo generado y esto es porque hay que entender que toda esta parte de digitalización nos está llevando a que haya una menor inversión en capital y mucho mayor inversión en talento humano y esa diferencia podemos tener data centers que son espectaculares con inversiones billonarias que se manejan con cinco personas o centros de excelencia globales a nivel que sirven a todas las regiones con inversiones de 150 mil dólares y mil quinientos empleados entonces es un balance entre entender que el talento y la digitalización vienen a poner retos hasta para los procesos de atracción de inversión así que y por otra parte ¿por qué género? veíamos muy de cerca los informes del Foro Económico Mundial donde nos dictan que una disminución de las brechas de género pueden generar hasta un 20% de incremento en el ingreso promedio global de las personas en Costa Rica por ejemplo veíamos mucho como la incidencia de un empleo femenino llega a impactar hasta 2.5 personas la jefa de hogar en nuestro país no lo sé en Uruguay disculpen la cifra pero acá impacta hasta 2.5 veces entonces el efecto multiplicador de esto es muy muy enriquecedor y como IPA hemos trabajado con las más de 340 multinacionales que tenemos hoy en el portafolio país para poder amplificar ese impacto de género llevando oportunidades a mucho más costarricenses entonces el aspecto hoy en día por ejemplo logramos medir a través de convenios que tenemos de data que Ana Lucía nos compartía muchísimo la importancia de data pues nosotros somos fieles creyentes también de eso como podemos apalancar convenios con diferentes instituciones para crear esa data agregada que nos lleve a ver este impacto en los pilares de género también las empresas multinacionales hoy en día en el país emplean en el 49% a fuerza laboral femenina versus una proporción del 30 y pico por ciento en el empleo nacional entonces la brecha que hemos hecho de trabajo con empleados en empresas multinacionales es grande es importante y confiamos en que sea un pilar más y por supuesto educación nosotros pues tomamos una decisión desde el 49 en abolir el ejército nuestro presupuesto se va a educación en una parte mayoritaria casi dos veces lo que los países OCD dedican a educación reinvertimos nosotros en la nuestra entonces pues la parte de talento es crítica así que esos cuatro pilares son los cuatro pilares que hemos estado trabajando y ya bajando esa estrategia hacia promoción de inversión vemos la importancia de proyectar a nuestros clientes a nuestras empresas que están interesadas en invertir en el país realmente un enfoque en planeta personas y prosperidad la parte en esa triple en esa triple línea de éxito o lo que llaman en Estados Unidos el triple bottom line y en ese sentido pues como les digo trabajamos muchísimo en programas educativos re-skilling y re-tooling es clave tenemos cantidad en el país es un reto creo que de todos los países latinoamericanos de los ninis de esas personas que ni estudian ni trabajan y como cerrar y insertar esas personas nuevamente en la fuerza laboral muchas veces no va a ser por un esquema de educación tradicional va a ser por brindar certificaciones idioma u otras herramientas porque va a ser muy difícil devolverlos al esquema tradicional de educación pero podemos trabajar en ese esfuerzo en la parte de planeta pues como les decía tenemos cantidad de avances las zonas francas y regímenes especiales en Costa Rica son desarrollados por el sector privado entonces podemos también hacer una vinculación con estos desarrolladores y hemos logrado a la fecha que en Costa Rica tengamos más se cortó la comunicación que estábamos teniendo con Karin Lagner dejamos de escucharla vamos a esperar a ver si puede volver a conectarse mientras tanto repasamos algunos de los puntos yo me quedo con un quote de Karin que fue sostenibilidad no es solo medio ambiente que esto tiene mucho que ver también con la educación con meternos en estos temas y con aprender que no es un titular sino que va mucho más allá y que el potencial es mucho mayor y me quedo como parte de su estrategia en hacer poco en aquellos puntos fuertes para impulsar y también en buscar la métrica aquellos objetivos que son medibles vamos a ver si tenemos a Karin nuevamente conectada si no igualmente avanzamos con el panel y después volvemos a contactarnos con todos para las preguntas que puedan surgir por parte de los asistentes bien mientras tanto avancemos con María Croci que es directora de DERES aquí en Uruguay María bienvenida es un placer saludarte en esta tarde quisiera arrancar simplemente como disparador una pregunta y es ¿cuáles son los incentivos que tú consideras necesarios hoy día para que las empresas se focalicen en el desarrollo de estas inversiones que hemos llamado sustentables y sostenibles ¿cómo se hace? Hola Malena muchísimas gracias por la introducción primero que nada saludar a las autoridades presentes que nos acompañan agradecer al BID por invitarnos a ser parte de este panel para nosotros de DERES es un orgullo venimos trabajando en sostenibilidad desde hace 22 años este año y conformar y hacer parte de este panel es la verdad un honor y felicitarlos por la convocatoria que están teniendo en el día de hoy primero que nada introducirles brevemente lo que es DERES para aquellos que no lo conocen DERES cumple este año 22 años es la red de empresas por el desarrollo sostenible más grande del Uruguay y nace justamente por un proyecto semilla del BID hace 22 años para empezar a sensibilizar sobre los temas de la atropía y luego va transformándose a lo que hoy entendemos como desarrollo sostenible hoy DERES representa más de 100 empresas públicas y privadas del Uruguay representa también más de 14% del PBI del país y emplea a más de 100.000 personas nuestros cinco pilares estratégicos originales nuestros tres pilares estratégicos originales de DERES eran justamente y un poco en línea con lo que estaban mencionando nuestros panelistas el tema justamente del empleo y la educación el medio ambiente las poblaciones vulnerables y el año pasado en el marco de la coyuntura que vivimos de crisis sanitaria incorporamos justamente el tema de las finanzas sostenibles y el desarrollo territorial entonces para responderte la pregunta esto fue a modo de introducción para los oyentes que no nos conocían para responderte a la pregunta desde DERES y en el marco de las actividades que llevamos adelante desde hace un año para acompañar los esfuerzos en la sostenibilidad creo que hay tres tipos de incentivos que se necesitan o que se pudiesen agrupar en tres grandes temas el primero es la construcción de una ruta de un mapa de finanzas sostenibles esto obviamente de la mano con las autoridades locales y la banca multilateral poder generar esa ruta para que las empresas sepan y conozcan cuál es el camino a seguir para acceder a los productos financieros eso por un lado luego el segundo grupo de información o tema o incentivo son justamente todo lo que tiene que ver con las capacidades locales entre ellas obviamente todo lo que es normativas reglamentación taxonomía reporting por un lado por otro lado el desarrollo de obviamente los productos financieros de desarrollo sostenible que varios han mencionado durante la jornada y por último la capacitación todo esto en el marco del tema de las capacidades locales y por último claro está acompañar en la identificación de los espacios de oportunidad que tiene el Uruguay para estas inversiones sostenibles entonces dicho esto nosotros desde DERES que es una asociación civil que lo que busca es inspirar promover y replicar estas prácticas porque estamos convencidos que es el camino para el futuro y hacia adelante y un poco respondiendo a estos incentivos que nosotros identificamos son necesarios hemos desarrollado productos concretos que responden a esto en el marco un poco de este desafío que tenemos por delante entonces hablando cuando hablamos de mapa hablamos de ruta hablamos del camino de la sostenibilidad DERES este año creó el primer grupo interempresarial de finanzas sostenibles donde tenemos una participación por supuesto de la banca tenemos la participación de grandes consultoras uruguayas internacionales y también empresas que están iniciando ese camino de la inversión de impacto entonces ese es el primer producto concreto que llevamos adelante también en conjunto con Acrux Partner y el NAP con OSUR estamos participando y coorganizando el NAP para el Global Steering Committee for Impact Investment que eso es una noticia que es reciente y también es con el fin de seguir promoviendo las acciones en lo que tiene que ver con la sostenibilidad en las finanzas sostenibles eso es lo que respecta a la ruta en lo que tiene que ver con las capacidades locales a nivel obviamente normativa taxonomías y demás nosotros ponemos a disposición la conferencia de ERES y obviamente el observatorio de ERES para dar a conocer las buenas prácticas y las políticas de gobiernos que se llevan adelante desde Uruguay en la materia sin ir muy lejos el año pasado tuvimos la conferencia de ERES y en el marco de esa conferencia tuvimos a Herman Camille el gusto de escucharlo y conocer de primera mano todo lo que se viene para este año asimismo tenemos conjuntamente con la UQ Business School sacamos un primer programa de finanzas sostenibles para el empresariado uruguayo para empezar a sensibilizar y cerrar la brecha de conocimiento que existe hoy en el mercado sobre las temáticas y por último estamos trabajando conjuntamente con CAF en un proyecto de inclusión financiera laboratorio de inclusión financiera justamente también para incentivar el mercado y empezar y seguir movilizando los instrumentos que están a disposición y por último cuando hablamos de acompañar la identificación de oportunidades e iniciativas nosotros este año articulamos y originamos varios proyectos que cruzan porque al final como ustedes y varios de ustedes lo han dicho todo esto es un órgano vivo que se tiene que autorregular para ser autosostenible y entonces hay muchos temas que se cruzan y por eso estamos desarrollando proyectos concretos de la mano siempre del sector público que es muy importante nosotros esa figura de articulación y originación de proyectos en temas de por ejemplo economía circular gestión de residuos también estamos llevando adelante un proyecto en lo que tiene que ver con empleo y crecimiento en todo lo relacionado con habilidades blandas y futuras que se vienen en el interior de nuestro país entonces bueno esto es como para dar una imagen y trato de ser súper concisa porque entiendo que estamos un poquito cortos de tiempo pero un poco para ir respondiendo a esos incentivos que creemos necesita el mercado uruguayo y el sector empresarial en esos momentos gracias Malena María me atrevo a hacerte esta pregunta conocer según tu valoración en qué estadio consideras que están las empresas uruguayas en materia de desarrollo sostenible ¿por qué? porque generalmente hablamos de empresas que se animan y que tienen en su esencia en su identidad desde el kilómetro cero esta identidad este asociarse con el desarrollo sostenible sin embargo también el ideal sería que las empresas que no tienen internalizado aún ese concepto puedan migrar hacia ese lugar ¿cómo lo estás viendo tú a nivel local? Bueno las empresas están más comprometidas que nunca si no es que vienen con un lineazo desde la casa matriz internacional sobre cerrar el flanco y atajar juntos el tema de la sostenibilidad hay una voluntad de transformación interna local muy fuerte nosotros tenemos desde hace 10 años los reconocimientos a las buenas prácticas empresariales que justamente identifican estas iniciativas desde el core de las empresas y para justamente darles visibilidad y poder compartir y replicar estas buenas prácticas pero si hay un mensaje que quiero dejar dicho es que hoy tenemos un Uruguay comprometido despierto y atento atento a lo que se viene así desde el sector público como desde el sector empresarial y si nada está en nosotros en creerlo el cambio está acá está a la vuelta de la esquina y tenemos que ir con todo para lograrlo gracias muchas gracias María Croci directora de Ederes y precisamente en esta línea de conversación que traemos quiero darle la bienvenida a nuestro panelista Fabricio Operti Fabricio nos gustaría que nos contaras cómo está incentivando cómo está ayudando el vida a los países precisamente a atraer a estas empresas que buscan el desarrollo sustentable muchas gracias Malena y muy buenos días muy buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña desde Montevideo de la región a las autoridades del gobierno del Uruguay y a las panelistas y los panelistas presentes hay muchas amigas y amigos en la lista así que no quiero particularizar yo creo que es importante empezar porque esto también está llegando a su fin el seminario contextualizando retomando algunas definiciones de los temas en primer lugar la inversión sustentable o sostenible es importante tener una claridad de qué significa para la audiencia presente son actividades de inversión que se centran en empresas o en proyectos de inversión comprometidos con el bienestar social la gobernanza y la conservación de recursos naturales y otras medidas de conciencia socioambiental es el llamado ESG el ESG por acrónimo por sus siglas en inglés la E de environment medioambiente la S social la G de gobernanza gobernabilidad esto es una no solamente es una una prédica es una práctica creciente de los inversores y de los consumidores es por donde va la inversión en el mundo presente y del futuro es un tema central de la inversión y por ende del crecimiento y dar algunos datos para sustentarnos estas afirmaciones nos parece bien importante en primer lugar los inversores tienen cada vez más apetito por las inversiones sustentables el más reciente la más reciente encuesta del 2020 de la firma BlackRock BlackRock para los que no la conocen es la empresa más grande del mundo en gestión de activos gestiona activos por más de 9 billones de dólares o 9 trillones como lo calcula Estados Unidos fíjense que eso es más es casi la mitad del PBI de Estados Unidos algo obviamente han visto y tienen para decir y esta gente de BlackRock dice que más del 54% de los inversores consideran que las inversiones sustentables son fundamentales y claves para la obtención de rendimientos entonces hay un tema directamente asociado a hacer bien pero al rendimiento ¿verdad? esta misma encuesta concluye que los inversores en promedio duplicarán la proporción de inversiones sustentables o sostenibles de sus portafolios al 20-25 del 18% al más del 37% entonces es un tema muy real muy presente de los inversores por otro lado el sector privado reconoce la urgencia de las medidas hay un tema de timing acá no postergar esto hay una encuesta desarrollada por Accenture la firma Accenture y las Naciones Unidas de más de mil CEOs aquellos que manejan las empresas más grandes del mundo y estos CEOs nos dicen el 80% de ellos y de ellas cree que las empresas no están haciendo lo suficiente en materia de sostenibilidad entonces claramente hay una necesidad y es obviamente también una oportunidad y en tercer lugar la inversión sostenible sustentable no es solo aquello de hacer el bien de hacer lo correcto del sentido altruista sino que ha demostrado tener retornos financieros superiores el Instituto de Morgan Stanley para la inversión sustentable estimó que en el 2020 los fondos de renta variable sostenibles superaron a sus fondos pares tradicionales con una rentabilidad mayor de alrededor de 4,3 puntos porcentuales así que apetito inversor es lo que hay que hacer y encima rinde más entonces dada esta situación desde el Banco Interamericano de Desarrollo del sector de integración y comercio en particular me gustaría compartir algunas ideas reflexiones y acciones que estamos llevando a cabo primero la fotografía el indicador la línea de base como decimos los flujos globales de inversión extranjera directa cayeron mucho obviamente en el 2020 se desmoronaron 35% en el mundo la caída en América Latina fue inclusive mayor llegó un 45% se pronosticaba más del 55% cayó menos de lo previsto pero obviamente son datos muy muy reveladores ahora viendo el vaso medio lleno en este 2021 algunos datos ya nos están dando aliento y esperanza se prevé que los flujos de inversión extranjera directa en el 2021 se recuperen y lleven a un crecimiento a nivel mundial entre un 10 y un 15% entonces claramente vuelve la inversión vuelve la recuperación en el mundo desde el BID inspirados y alentados por la visión 2025 impulsada por la nueva administración y nuestro presidente Claver Carone nos trazamos el objetivo de mejor aprovechar estas oportunidades y en particular las oportunidades derivadas de los incipientes cambios que estamos viendo en la producto de la reconfiguración de las cadenas de valor tanto a nivel mundial como a nivel regional en ese sentido un resumen de lo que estamos haciendo lo que estamos pregonando recomendando y financiando que hay que hacer para aprovechar estas oportunidades se puede hacer a través de las tres IES la I de inversión la I de infraestructura y la I de integración creemos que esos son caminos muy importantes y es lo que estamos empujando alentando y fundamentando en primer lugar la I de inversión los países tienen que redoblar sus esfuerzos para atraer inversiones sostenibles nos decía la colega de Sinde cosas muy interesantes recién y vamos a escuchar pronto Uruguay 21 esto implica mejorar las capacidades tecnológicas profesionales técnicas en materia de la de la promoción tanto de inversiones como las exportaciones y por qué decimos eso porque hay un retorno a la inversión muy alto de hecho una investigación que está a punto de salir del horno del bid que hemos llevado a cabo nos dice que por cada dólar invertido en promoción de inversión extranjera directa se generan 41 dólares en inversión extranjera directa adicional en los primeros establecimientos y 15 dólares adicionales en lo que es reinversión o el servicio derivado de ese aftercare de la promoción de inversión ya existente para el caso de exportaciones similares cada dólar invertido en promoción de exportaciones en la región genera hasta 45 dólares de exportaciones adicionales así que el tema de inversión y la promoción es clave infraestructura nuestra región tiene altos costos logísticos y de transporte eso son inhibidores del comercio y la integración internacional necesitamos mejores puertos aeropuertos carreteras pasos de fronteras y conectividad digital para mejor integrarnos al mundo y de hecho esa infraestructura tiene que ser cada vez más sostenible nuestras investigaciones recientes del BID sugieren que un aumento inesperado en la inversión en infraestructura de alrededor del 1% del PBI genera un crecimiento adicional de ese producto de 1,5% después de 4 años lo que muestra claramente ese efecto multiplicador de la inversión en infraestructura que obviamente tiene que ser infraestructura sostenible la logística verde y todo lo que se conoce en esta materia en el mundo en que vivimos y por último integración la región América Latina y el Caribe puede y debe profundizar su integración regional debe ayornarla debe actualizarla esto incluye redoblar esfuerzos para apoyar a los países a que avancen en la agenda pendiente de convergencia y armonización regulatoria de más de 33 acuerdos comerciales preferenciales existentes esta convergencia y esta armonización resultaría en un incremento anual de nuestro comercio intrarregional de más del 12% así que son recomendaciones que hacemos fundamentadas en investigación y en métricas ¿verdad? cuyo retorno a la inversión está ahí nuestro comercio interregional es muy bajo lo que nos vendemos los latinoamericanos y caribeños el comercio interregional es alrededor del 13% comparado con más del 60 en Europa o 40 en el sudeste asiático las ganancias de una mayor integración de esa tercera son claras y la reducción arancelaria de hecho que se registró entre el año 90 y el 2010 ese periodo que se conoció como la gran liberalización contribuyó a un crecimiento adicional de un 40% del PIB per cápita anual así que vaya si son medidas a favor del crecimiento de esta manera desde el BID estamos actualmente apoyando la estructuración ejecución de estrategias de promoción de inversiones en todos los países de la región llamamos por más de una docena para aprovechar estas oportunidades de las cadenas regionales de valor en un caso se refiere como el near shoring pero estas oportunidades que se dan producto de la búsqueda diversificación de riesgos de resiliencia y de acceso a productos estratégicos y bienes y servicios por ejemplo en Chile estamos trabajando en un programa de promoción de la economía del conocimiento de los servicios globales para la exportación de la manera de contribuir a diversificar la matriz productiva de un país que históricamente estuvo centrada en la extracción de recursos naturales particularmente la minería y que justamente estamos promoviendo todo este tema de la inversión sustentable de la formación de talento digital para contribuir a la generación de empleo estamos trabajando también en Colombia con un proyecto que tenemos en ejecución para hacer esto de la economía naranja que se ha llamado allí el presidente Duque lo ha llamado un negocio una verdadera oportunidad para la exportación eso requiere de una serie de incentivos y medidas y de acciones que estamos financiando y en el país de Cinde y de nuestra colega del panel en Costa Rica estamos aprobando de hecho un programa nuevo para promover la recuperación económica y la creación de empleos derivados de la inversión extranjera y comercio internacional tenemos muchos más casos y no quiero andar en los mismos pero no solamente hacemos los diagnósticos sino que financiamos en conjunto con los gobiernos y en sociedad con los gobiernos y las empresas las acciones para aprovechar estas oportunidades para ir finalizando mi intervención y simultáneamente tendiendo el camino para la presentación a continuación de nuestro colega y amigo Uruguay21 quisiera destacar que en un escenario global de crecientes desafíos donde se valora cada vez más el grado de digitalización de los países la estabilidad política y jurídica el capital humano la productividad y calidad del trabajador remoto Uruguay presenta una serie de ventajas muy destacables no solamente a nivel regional sino a nivel global el alto grado de digitalización del país lo ubica primero en América Latina en lo que respecta a la adopción de TICS o Tecnologías de Información y Comunicación lo explicaba el ministro anteriormente y es el primer país de la región a integrar este grupo selecto de élite del Digital Nine el grupo del 9 digital son todos países del primer mundo y ahí está Uruguay en ese grupo es algo que realmente es muy importante para promover internacionalmente y darle visibilidad por otra parte el país se ha posicionado en la región como un exportador neto de servicios basados en conocimiento ocupa el primer lugar en la región en esta materia no es poca cosa para un país del tamaño de Uruguay son 3.400 millones de dólares de exportaciones en el 18 que representan el 20% de las exportaciones totales de bienes y servicios o sea que Uruguay no ha sido ajeno a esta tendencia de las últimas décadas donde los servicios se transforman en vectores claves y dinámicos de la economía si bien el país tiene un patrón de inserción internacional donde los recursos naturales juegan un rol fundamental Uruguay ha avanzado en lo que hemos denominado la servificación es decir cuando se le agrega valor o servicio a un bien Uruguay exporta carne y de hecho de muy buena calidad al mundo pero también exporta software de trazabilidad de la carne ese es este tema de los servicios imbuidos de alguna forma de los bienes Chile lo hace con el cobre la ingeniería del cobre y hay muchos casos más y eso es un ejemplo muy emblemático el país también ostenta el primer puesto en América Latina y Caribe como mejor lugar para vivir según la firma Mercer en 2019 y fue calificado como uno de los mejores a nivel global en términos justamente de este tema de este seminario de inversión responsable lo que significa aquellas colocaciones de capital que integran los criterios ambientales sociales y de buen gobierno corporativo por otro por tanto enfrenta tenemos una oportunidad única para poder consolidar su posicionamiento como un destino atractivo en Uruguay de inversiones sustentables de alto valor agregado que permitan avanzar hacia la producción y exportación de bienes y servicios más complejos con alto contenido tecnológico y que requieren de más talento digital y sofisticación y esto nuevamente no es solamente teoría sino que es práctica ustedes saben que Volkswagen por ejemplo ha optado para implementar la fase de prueba para automóviles 100% eléctricos en Uruguay tomando una serie de elementos como la matriz energética y la densa red de cargadores públicos y conectividad en todo el territorio este tema este tema de test en Uruguay de prueba en Uruguay de inno en Uruguay que invierta para justamente pilotear nuevas tecnologías nos parece algo realmente una ventaja competitiva muy importante del país que ya la está aprovechando y bueno y desde el BID queremos ser socios en ayudar en este proceso nuevamente felicitaciones por este seminario que no puede ser más relevante en los tiempos en que vivimos Fabricio muchas gracias hablabas de que existe voluntad para invertir por parte de estas empresas también una auto percepción de que se puede hacer más y que el capital está y el financiamiento está más allá del bajón que se pudo vivir en el 2020 el crecimiento y la proyección es a que haya una expansión ahora me resulta interesante porque estamos hablando en un panel de cómo atraer a estas empresas globales a que inviertan y no estamos hablando de incentivos fiscales y quizás es porque no es el único elemento en esta receta que tiene que estar sino que hay que rodearlo de otro montón de factores como tú hacías referencia a las tres y que tiene que estar en la planificación y como parte de la estrategia y en este sentido Karin te hago partícipe también por si quieres hacer algún comentario al respecto muchas gracias y disculpen el inconveniente encantada de estar aquí de vuelta con ustedes concordamos plenamente realmente el mundo está girando hacia lo que llamamos incentivos de segunda generación o cuarta o alineados a la cuarta revolución industrial y de ahí que el enfoque en el desarrollo de talento humano sea clave por eso hablamos tanto de reskilling y retooling como Fabricio mencionaba tenemos un proyecto muy interesante que estamos trabajando con el BIT justamente para ese mapeo de habilidades en la fuerza laboral y cómo ir construyendo y formando a las personas y también con Coursera hicimos un gran esfuerzo de un programa que se llama Workforce Recovery que fueron más de 50 mil becas para personas que quedaron impactadas por la situación de COVID para esa transformación de talento entonces sin duda pues es una serie de ingredientes pero como comentábamos la inversión en el capital humano va a ser clave para toda esta transformación digital y los países que logramos fortalecer eso creo que estaremos conjuntamente en una muy buena posición una posición que queremos que sea colaborativa a través de toda la región también si puedo retomar ahí un comentario de Karen justamente sobre este tema y el tema colaborativo el capital humano es absolutamente clave para la inversión de alto valor añadido de servicios de la economía del conocimiento es lo más importante no son los fierros verdad es la innovación es el talento ahora la adaptación de estas destrezas es algo dinámico es algo que hay que hacer justamente colaborar de forma colaborativa entre mercado entre estado y academia lo que llamamos la triple hélice temas que países como Irlanda como Singapur como Finlandia como Corea han entendido también donde se involucran a las empresas en la capacitación el contenido curricular que es dinámico que hay que adaptar todo el tiempo involucramos a los demandantes a quienes contratan los empleos en Uruguay hemos tenido experiencias muy lindas en esta materia también estamos trabajando en Costa Rica ahora estamos trabajando en Uruguay por ejemplo con el New York Film Academy para el tema audiovisual con FabLab Barcelona para el tema de fabricación digital con el MIT en una nueva etapa también para el tema de logística de supply chain es muy importante involucrar a las empresas empleadoras en estos programas que los contenidos no sean determinados ¿verdad? desde un pedestal aislado del mercado sino que estén vinculados a las necesidades si uno capacita bien vamos a emplear a toda la gente y no tienen que ser todos doctores en ingeniería o en economía para nada acá hay lugar para diferentes tipos de destrezas analistas financieros contables programadores programadoras el espectro es muy muy amplio pero estamos hablando de carreras tradicionales largas estamos hablando de una combinación de elementos y eso para la economía del conocimiento es absolutamente clave creo que Uruguay Costa Rica lo han entendido muy bien Fabricio excelente Fabricio muchas gracias por este aporte Ana Lucía me habías quedado descolgada en el principio del panel luego con la participación del ministro de industria simplemente para cerrar algún comentario breve comentario adicional que quieras hacer muchas gracias bueno creo que fue una igual una una interesante introducción a lo que a todo lo que explicó el ministro muy alineado y no me quiero enfocar en el tema de conectividad porque como decía Fabricio y el propio ministro es algo donde es la base para desarrollar todo el tema de transformación digital pero si no va acompañada de los otros pilares pues no funciona podemos tener un país completamente conectado pero si no hay talento si no hay políticas claras si no hay promoción de los startups pues no va a pasar nada tal vez resaltaría la importancia del desarrollo del emprendedurismo y las startups en los países para que todo esto funcione no solamente hablemos de las empresas grandes sino de qué tenemos que hacer para atraer el talento y con el COVID aproximadamente un 50% de las startups han evidenciado significativamente un descenso en las oportunidades para tener funding y casi el 74% han tenido que despedir personas y acá vemos una grandísima oportunidad de trabajar en conjunto para que se desarrollen políticas que permitan acelerar el nacimiento de nuevas emprendimientos y startups en Uruguay y en la región creo que eso es clave y finalmente algo que no puedo dejar de decir porque viene además algo que me apasiona y es el tema del cierre de la brecha de género sin duda es una esencia es un reto que tenemos grande en la región y es cómo trabajamos para que primero las mujeres tengan acceso a las herramientas financieras la gran mayoría de las mujeres en el mundo y hay más de un billón de mujeres que no tienen acceso en el mundo a servicios financieros y hay muchas en Latinoamérica entonces cómo queremos crear startups que estén enfocadas en desarrollo sostenible y que tengan una sostenibilidad clara si las mujeres que son fundadoras de startups no tienen los mismos acceso a los mismos recursos que tienen los hombres entonces definitivamente hay que seguir trabajando en este reto necesitamos que las mujeres además sean incluidas en los programas de capacitación no sólo en los programas técnicos también tenemos que trabajar incluso desde los colegios en enseñarle a los hombres y a las mujeres desde sus etapas iniciales de educación cómo emprender y no es solamente aprender a programar por ejemplo es cómo presentar una hoja de vida cómo modelar un negocio cómo hacer sustentable un negocio entonces creo que hay grandes retos donde tenemos muchísimas herramientas donde nos encanta trabajar de la mano con el sector privado y por supuesto con los gobiernos quiero agradecerles muchísimo a los cuatro por este interesantísimo panel Ana Lucía Lenis Karin Lagner María Croce y Fabricio Perti muchísimas gracias por sus exposiciones fue un placer escucharlos y conversar con ustedes ahora es momento de presentar a Sebastián Rizo director ejecutivo de Uruguay 21 agencia responsable de la promoción de exportaciones inversiones e imagen país de Uruguay adelante Rizo Bueno Malina muchas gracias por la invitación para vos para el BID bueno a esto de hablar último me dio la oportunidad de tomar bastantes notas durante el día en las distintas exposiciones y hemos visto que estamos todos bastante de acuerdo en dónde estamos parados qué es lo que están buscando los inversores y hacia dónde tenemos que ir yo tengo una presentación acá que la voy a compartir ahí está las pueden ver ahí sí perfecto hoy escuchábamos a el director de la unidad de deuda Hernán Camil hablando de el alto desempeño de Uruguay en los factores de ESG él hablaba de que Uruguay estaba segundo a nivel mundial tomando como tomando a los países emergentes y acá en Uruguay 21 sacando del mismo de la misma fuente que es el índice de JP Morgan hicimos un un mapa de color donde vemos a Uruguay que aparece coloreado dentro de las potencias del primer mundo o sea por qué estamos ahí esto es un regalo que tenemos bueno esto es un trabajo de muchos años esto es una reputación que tiene el país qué es lo que le da el país hoy al inversor y básicamente es confiabilidad confiabilidad en la inversión de hoy pero más que nada confiabilidad en la inversión a futuro porque mencionábamos que son tan importantes estos temas de sustentabilidad lo decía recién Fabricio no es solamente un tema de invertir por ser bueno y ser sustentable sino que este tipo de inversiones tienen retorno tienen muy buen retorno a largo plazo porque son predecibles los países estables y seguros son predecibles ya se han hablado un poco bastante de Uruguay en los rankings estos de democracia baja percepción de la corrupción estado de derecho son todos rankings internacionales que no son producidos por nosotros comparemos Uruguay con Europa si nos comparamos con América Latina estábamos primeros bueno si nos comparamos con Europa ahí vemos que no estamos mal estamos a mitad de tabla en todos estos índices lo que nos hace poner en el mapa de los inversores mundiales este es el famoso índice de Gini que marca más o menos ni más ni menos que el tamaño de una clase media de un país acá Uruguay en América Latina bueno sobresale tanto el ingreso per cápita como en la distribución del ingreso cuanto más cerca la barra horizontal abajo está sobre el cero más equitativamente está distribuido el ingreso en cambio cuanto más cerca del uno es que una persona tendría todos los ingresos del país Uruguay vemos que estamos muy bien parados en materia de comunicaciones ya se habló bastante no voy a no voy a detenerme en este tema también pero bueno temas de penetraciones de internet de banda ancha temas de fibra óptica tanto para hogares como para empresas lideramos a nivel mundial y en temas de desarrollo del gobierno electrónico habíamos visto atrás que estamos incluso muy bien posicionados en Europa energías limpias también se tocó este tema Uruguay ha cambiado la matriz energética y hoy entre la energía hidráulica y la eólica y la biomasa tenemos casi el 100% de la producción esto que es lo que lleva que las empresas dicen bueno si yo me voy a a instalar en un país como Uruguay yo sé que lo que produzca va a ser producido a partir a raíz de fuentes limpias eso ya me da un buen puntaje en temas de sustentabilidad y los factores de ESG hablamos que son de Environment Social and Governance medio ambiente social y gobernanza en lo que tiene que ver con social en la inclusión social en la inclusión digital perdón Uruguay ya hace unos 15 años más o menos que tiene incorporado el Plan Servival único país del mundo que incorporó de manera completa el One Laptop Air Child y estamos enseñando inglés ya desde hace un tiempo a través de esta plataforma incluso técnicos del Plan Servival están instruyendo a técnicos de otros países de cómo enseñar terceras lenguas terceros idiomas a través de a través de medios digitales ¿no? primero entonces alfabetización y acá me quiero detener de vuelta en lo que mencionaba Fabricio en cuanto al talento el talento fundamental y acá de Uruguay 21 y ahí el UID tuvo que ver en lo que tiene que ver con servicios globales ya hace 8 o 9 años que implementamos dos herramientas muy importantes una son los Finishing Schools que son ni más ni menos que un aporte económico que ayuda a las empresas para tomar nuevos empleados o empleados que están colaborados que ya están trabajando en las empresas para capacitaciones capacitaciones de la andas ya sea de inglés Excel avanzado algún software en particular que es lo que pasa en estos temas de por ejemplo las TIC sabemos lo que es la dificultad que es conseguir recursos humanos no en Uruguay y en el mundo hay cero desempleo en el medio mundial entonces Uruguay tiene que ayudar a las empresas a capacitar a sus colaboradores ¿no? una cosa importante de Uruguay un chico de 3 años ingresa a jardín de infantes y se puede recibir de científico sin haber pagado un peso ¿no? eso para nosotros es bastante común normal eso no pasa a nivel mundial ¿verdad? es difícil que pase en calidad de vida Montevideo arranqué a primer lugar en calidad de vida nosotros estamos trabajando muy bien en esta página de livinguruguay.uy porque bueno la verdad que en estos últimos dos años Uruguay y ha sabido esto hemos tenido una solicitud de residencias bastante importante o personas que están analizando realmente de venirse a vivir y bueno por invaliable cantidad de situaciones tema de salud de educación tema de commuting para nosotros 20-25 minutos en el auto es algo normal para el trabajo en otras ciudades sabemos que 20-25 minutos es al lado sino que estamos hablando de distancia de una hora dos horas de ida y otras dos horas de vuelta en volver al trabajo vayamos ahora al trabajo de Uruguay 21 en estos en estos años en lo que tiene que ver con oportunidades asistidas en materia de sustentabilidad acá tenemos un gráfico del año 2020 donde vemos que el 52% de las oportunidades en las que asistimos tienen que ver con comercio y servicios de vuelta a lo que decía a lo que mencionaba Fabricio recién sobre los servicios globales Uruguay tiene una propuesta de valor interesantísima para el tema de servicios globales y no solamente las inversiones han crecido en los últimos años sino que siguen creciendo creciendo por suerte 52% de estas después en Hub de Logística Uruguay tú recién mencionabas Malena hacías una consulta sobre temas de beneficios fiscales y como decía la colega de Cinde no es solamente los beneficios fiscales que Uruguay los tiene los tiene con la zona franca los tiene con los exportos libres los tiene con la exportación de TICSA se llama de 30 años pero hay que darle más al inversor el inversor ya los incentivos fiscales no alcanzan y hay que darle más hay que darle talento hay que darle ubicación hay que darle estar arriba de ellos entonces ahí tenemos este programa Aftercare donde el inversor una vez que se instala desde el 2021 estamos arriba de ellos que precisan en que los podemos ayudar por aquello de que la venta más fácil que la venta que ya se tiene entonces si tuvimos una empresa que instaló un centro de servicios para hacer la facturación para las Américas bueno a esa empresa va a ser más fácil decirle que diseñe las oficinas del resto de América desde acá o que haga los recursos humanos desde acá de algo de estas 163 operaciones iniciadas Malena es bueno saber que el 40% manifestaron que tienen que ver con temas de sustentabilidad esto es algo que empezamos a escuchar desde acá en el Uruguay en los últimos años por supuesto la que tiene que ver con hub de comercios y servicios son absolutamente sustentables pero es importante lo que refiere a las industriales y las de agro que estas empresas ya manifiestan que o vienen a Uruguay por tema de sustentabilidad o sus proyectos tienen que ver con sustentabilidad y acá vamos a algunos casos en particular que tenemos en cartera hoy de temas de sustentabilidad reciclaje ingestión de residuos waste to energy esto es energía a partir de basura o de corteza de árboles los biocombustibles el hidrógeno verde que mencionaba el ministro Paganini eso es un tema que está viniendo muy fuerte a nivel global y acá Uruguay tiene muy buenas condiciones para desarrollarlo producción de paneles solares no es acá no estamos hablando de generación de energía a partir de paneles sino que producir los paneles acá producción y arrendamiento de autos eléctricos también esto va de la mano con empresas que quieren estar acá a producir el auto eléctrico y arrendarlo en un servicio de arrendamiento también tiene que ver con lo que mencionaban recién del proyecto de Volkswagen que está que está largando un test de autos cómo se comportan en la vida real el ministro Paganini habló de que tiene la primera ruta 100% eléctrica y ya para el año que viene vamos a tener a todas las rutas con centros de carga para autos eléctricos en este tema también es importante mencionar que el año pasado Uruguay importó porque también la Comap dio facilidades para importación de vehículos eléctricos en proyectos de inversión el año pasado se importaron 300 vehículos eléctricos y en el periodo enero-julio se llevan importados 450 o sea en 6 meses ya tenemos un 50% más de importación de vehículos eléctricos que el año pasado materiales de construcción a partir de madera y residuos agrícolas ahí tenemos por ejemplo un hotel en José Ignacio construido 100% con madera sin usar hormigón y ahí hay varios proyectos en eso y las plantas para producir este tipo de madera con una dureza para exportar al mundo y fertilizantes verdes ¿no? ¿qué es lo que buscan los países? ¿ah? los países las empresas perdón las empresas buscan confiabilidad y eso ¿cómo se lo damos a Uruguay? con una democracia estabilizada en Estado de Derecho con buen desempeño de estos CSG que mencionábamos con calidad de vida buscan facilidad para hacer negocios y ahí le damos libertad financiera que puedan abrir cuentas bancarias en distintas monedas que pueden repartir a sus capitales que tengan un apoyo fundamental buscan un servicio al cliente ahí tenemos por ejemplo en temas de de distribución tiempos mínimos y predecibles tenemos buena ubicación tenemos una infraestructura tecnológica y por ejemplo en temas de frío de contain de primer mundial esto se ve por las distintas farmacéuticas que se están instalando se dio la prueba con el tema de las vacunas la distribución que tuvimos disponibilidad de talento de vuelta que le ofrecemos un talento educado flexible creativo multilingüe tenemos inglés tenemos portugués tenemos el ecosistema dinámico donde están los privados están las cámaras están la academia el gobierno que todos trabajan juntos entonces para terminar Malena me gustaría hablar de que este tema de la sustentabilidad desde Uruguay 21 lo vemos de que es una gran oportunidad que tiene el país porque partimos desde un punto de partida no te diría envidiable pero muy buen punto de partida a nivel global ni que hablar a nivel regional y como dijo el profesor Bows hace un rato hablando del ecosistema y de lo que todos tenemos para salir adelante él dijo it's all there tenemos todo para a través de la sustentabilidad seguir aportando al país así que bueno te quiero agradecer no lo molesto más que ya es tarde y muchísimas gracias de vuelta por la invitación y estoy por supuesto de Uruguay 21 a disposición para lo que hiciste Sebastián Rizzo director ejecutivo de Uruguay 21 fue un placer escucharte muchísimas gracias por tu tiempo y por esta visión tan realista sobre cómo se posiciona Uruguay y también qué tiene para ofrecer para atraer esas inversiones de desarrollo sostenible y sustentable ya estamos llegando al final de este evento pudimos compartir un montón de exposiciones de referentes nacionales e internacionales específicamente en finanzas sustentables ahora invitamos a Matías Bendersky representante del grupo Vida en Uruguay que nos va a ofrecer unas consideraciones finales antes de despedirnos Matías adelante bueno muchísimas gracias Malena la verdad que lo único que queda después de este día tan intenso y con una agenda muy variada y además con una agenda de trabajo futuro porque lo que quisimos hacer acá es hacer un poquito de highlight en algunas de las cosas en donde Uruguay se viene posicionando y se va a seguir posicionando y eventualmente quería agradecerles la verdad a todos los los panelistas a todos los los moderadores a ti Malena muy especialmente por ser nuestra guía en todo el evento y además moderadora pero sinceramente quería agradecerle también a a todo el grupo BID a PNUD a toda la gente de comunicaciones que nos ayudó desde Washington a nuestro a nuestro equipo aquí en Uruguay como les decía este es el comienzo de un camino de un recorrido que vamos a hacer conjuntamente el banco en su visión 2025 lo decía Fabricio en su estrategia en la estrategia Uruguay tiene embutido los ODS los ODS son nuestra guía y claramente queremos hacer mucho más para transformar al Uruguay en un hub de finanzas e inversiones sustentables así que simplemente a todos los que se han conectado durante el día muchísimas gracias nos seguirán viendo y si existe alguna duda alguna inquietud por favor nos hacen llegar la misma por correo vamos a postear algunos de los videos que hoy se mostraron en una de las presentaciones así que estamos a la orden a la orden para mejorar y trabajar muy fuertemente en esta agenda de finanzas sustentables y como decía inversiones sustentables así que muchas gracias Mariana te paso a ti para cerrar pero gracias de nuevo gracias a ti Matías por este repaso y gracias especialmente a todos los que nos acompañaron durante la jornada de hoy todo el día desde hoy temprano de mañana y formaron parte de este taller de este seminario donde expusimos este tema que está en agenda como periodista lo he cubierto a lo largo de los años y es un asunto que está instalado y que da la chance y la posibilidad de desarrollo teniendo en cuenta todos estos factores que también forman parte principalmente de lo que podemos dejarle a las generaciones que vienen muchísimas gracias a todos simplemente decirles que cada uno de ustedes al haberse inscrito en la actividad va a recibir en su email en su casilla personal toda la información con los reportes con las charlas los paneles las conversaciones y las exposiciones que se desarrollaron a lo largo de la jornada un placer contar con ustedes un saludo especialmente a los panelistas que aún siguen conectados que tengan ustedes muy buen cierre de jornada que pasen bien que pasen bien que pasen bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.